Espera, espera, espera. Aquí hay… Aquí habría que poner un cartel para el pueblo, ¿no? Aquí no. ¿Qué te pongo yo? Espera, espera, que tengo cosas. Espérate, 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 espérate. Pon un cartel para el pueblo, porque si no… Ponlo por aquí… ¿Sablo? Ponlo por aquí mismo. Aquí mismo. Aquí de este lado. Sí. Ahí. ¿Qué diferencia hay de qué? La mochila con la que llevo. Dámelo, lo pongo yo. ¿De qué es la mochila? ¿De qué es la mochila? ¿Qué está? ¿Tiene más capacidad o menos capacidad? ¿Os dejas de clic derecho, Doomworld? ¿Te dejas de clic derecho en el cartel? A ver, prueba a ver. ¿En este? Era normal. ¿Te abres el menú? Era normal, porque… No. ¿No dejas? No. Entonces no vale el invento. Esta de hierro. Ya tiene especies, pero te doy otro porque se gana. Recupera tu cartel. Vale. Está ahí, con la favorilla. Ya, ya, ya. Con eso tienes 15 minutos… Pero de aquí abajo la tienes, Sara. ¿De hierro qué? Una flor. Qué manía con quemada, ¿eh? ¿Pero por qué me pegáis? Es chupi, está invisible. Es chupi. ¿Ya tiene la escafranda esa de buceo? Sí. No está chupi. Pues ya tienes otra. Queda el tanque lleno de… Lo doy, lo doy, lo doy. Algunas se llevan, espérate. Eso es una talla desventurada. Algunas se llevan. Con eso pescas… Cosas que están decentes y te dan más experiencia. No está chupi, no está chupi. No, no le he gastado ninguna. ¿Dónde está el cabrón? ¿Por ahí? Chupi. Es que aquí no tengo más. No, no me dejan. ¿Habéis puesto? Voy a por una cama. Qué dulce. ¿Habéis puesto ya lo del pueblo? No. La mochila era tuya, ¿no? No, no, no. Lo ponemos, no deja. Como está protegida la zona, no deja… No deja poner nada para entrar. Hay que ir a patas. Joder, qué fuerte. Pero también no me equiparon tan bien, ¿eh? Estas fueron las cosas de que el innombrable le dio mucho coraje. Que no pudo romper nada. Y le dio mucho coraje. Chupi. Chupi. Estás esperando una buena vaina. ¿El qué? ¿Piensas, Caricel? En cuanto des un paso en falso, te descubriré y te mataré. Esto te corta. Esto te escucha bien. Vale, Chupi. 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 Por nada, te has pasado el juego, ya puedes desconectarte. Cuidado con los mecheros, muy importante. Cuidado con los mecheros. Pero la verdad encantada y todo, hostia puta, no vea, ¿no? Yo le he dado diamante, pero encantada no. Ah, no la encantada, encantada, hace chiribin, chiribin, ¿no? Pero, esa se la he dado yo. Esa se la di yo. No, pero, joder, lo hice más que nada para que viera el arte que hay en las espadas y cómo se renombran los materiales aquí. Bueno, pues lo hacemos el turno ya, ¿no? ¿Ya sí? Sí. Joder, más cosas, venga. ¿Qué no tienes? Se dio cuenta. ¿Qué no me tienes? Agárrame por el mango. Agárrame por el mango. ¡Ay, qué fuerte! ¡Ey, hijo puta, me deja muerto! Sara, dígalo. Sara, ¿qué no tienes? Joder, lo que me gustaba a mí poner los nombres a las herramientas. ¿No tienes armadura? Eh, Juan, es un juego guapísimo. Mira, quieto, a ver, a ver quién es el valiente. Toma, te puedo dar esto. Toma, te puedo dar esto. Toma, esa. Ah, qué pedaos. ¡Uy! De diamante. Mira, mira, te voy a dar una brújula. Mira, Chuspi, queda... ¡Dale, Chuspi, ha venido! ¡Pará, páará! Te voy a dar una linterna. ¡Sí! ¡Estás quemando el camino! Jugamos un juego divertidísimo. Yo tiro la flecha hacia arriba y a ver quién es el último que se aparta. A ver si empezamos a rolear y no pega sin sentido, ¿eh? No empecemos... Mira, y un tridente para que te muevas sobre el agua y el cielo. ¡Lluvia de estrellas! Ay, mira, tengo lo de multiplicar... ¡Mereotitos! Son mereotitos. Mira, yo no me estimo bien. No me da. No, no, a mí tampoco. ¿Están dándole a alguien? Sara, dime. ¿Las botas que te he dado tienen encantamiento? Ay, esa sí me dio. Mira. Cari, ¿tú quieres caña descensurada? ¡Ay! Es que te da la envía sin querer. ¡Te vuelve, Cari! ¡Guau! ¡Qué maldito caos de recibimiento, eh! Fue el diamante... Bueno, yo fui a hacer pis. ¿Qué pasó en este...? ¿Sí? ¡Toma, toma! ¿Te la saco y está bien? Tardaste, ¿eh? No, no, no. Voy a Sara y equipándola a tope. ¡Guau! Tienes buen cacharro, eh. No sé que tardaste en recoger la manguera. Ya la tienes hecho. En un momento. ¿Tienes caña desventurada? ¿Por qué hablan, Miri? ¡Que no me contestan! ¡Que de cielo a ti no me contestan! ¡Por eso lo he escrito! ¡Ah! ¡Pues yo no te he escuchado, eh! Caricel. ¿Estás aquí? Te pico quizá también una. Caricel. Es que no, es que no oigo bien. No se oye bien. No, 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 no tengo. No, no. ¿Tienes caña desventurada? Espérate, me traigo. No, no. No tengo esas cosas. Es que te la acabo de tirar. Ya, la habrás cogido, ¿no? Pero... ¿Y si la llevamos a una dungeon de una y la equipamos a ti? Ah, del tirón. Sí, sale mejor. Del tirón. Se va a hartar a pillar cosas. No, no, no. ¿Qué? Toma, Sara. Esto en algún momento depende de contra quién te puede ayudar a defenderte. Y esto, esta manzana no la comas, eh. Salvo... Como último recurso. ¡Mierda! ¿Qué te has comido tú, cabrón? Estoy perdido. No la comas a un último recurso, no la comes. La mente no se la comió. Lo más importante. ¿Qué es lo más importante, Chufi? Antorcha. Sí. Antorcha. Sí, correcto. Sí, es verdad. Si tuvieras que ir en negro, te hincharía pan. Pero... Ya vendría a hinchar la pan tranquila. Te lo he dado a tostada. ¡Hijos míos! Qué bueno, tío. La comida tengo yo por ahí también, ¿no? Es que ahora con lo del filete este que te da de comer solo... Le hacemos el tour de bienvenida. Sí, claro. Sí, ¿no? Lo llevamos a los sitios para que se vaya linkeando y conozca. Vamos al discor para no perdernos ninguno. Dime. Venga, vamos al discor, y así no perdemos nadie. ¡Vuala! Venga, tú tienes discor, Sara. ¿Cuál? El de... ¿Cómo se cierra? Vale, pues estamos en grupo 1 o estamos. Bueno, vamos a discor, mejor te lo explico ahí. Voy a ir para el discor, ¿eh? Ahí está salida. Ok, más gay. Braymes. Braymes. Bueno, ¿dónde estás? Quiero hacer... ¿Quién quieres hacer tu...? ¿A Loreminis o a hacer los tours? La casa cercana. La casa cercana... Bueno... Es la de Zau, ¿no? Es la de Zau, ¿no? La isla, ¿no? La islita, ¿no? Que vea, no sé si se ha visto la isla ya. ¿El Spawn? No, wef, estás muteado. Se tecla era. ¿Estoy muteado? Se tecla era. ¿Qué tecla era? ¿Qué tecla era el qué? ¿Para mutearme? Ah, ya está mute... Ya, vale. Ya está mute, ya está mute. La M es para mutearte. Es la etiqueta para que puedas cambiar el nombre. Sí, sí, sí. Pero no estamos... Para que puedas cambiar el nombre. Sí, a los del mando. ¿Está el carizel? ¿Está el carizel? Sí, carizel. ¿Está el carizel? ¿Está el carizel? ¿Está el carizel? Con esa caña pesca más rápido. Te da experiencia para conseguir peste palera y demás. Y te da cosa... Zula. Ah. Sí. Y ahí... Te debe aparecer... Keep tap. Pesca en una zona que sea profunda. Chupi se va. Adiós, Chupi. Sí, marcho, marcho para la cama. Porque si no... Adiós, Chupi. Adiós, Chupi. Adiós, Chupi. Adiós, Chupi. Adiós. Ya está un buen. Adiós, Chupi. Adiós. Ah, pero si el pueblo está aquí al lado. Adiós, Chupi. Adiós, Chupi. Y se marchó. Al final iba a poner el motor ese, pues no lo puse. Es que es una coseta lo que pasa. La mochila, Sara, la puedes cerrar para que no te hablan nadie a la mochila. Porque si no, te pincha la espalda y te abre la mochila. Ya. ¿Y cómo lo hago? A ver. La mochila seguramente tendrá que irte a teclas, a opciones. Va a configurarte el botón para abrirla. Porque normalmente suele ser la B, pero no sé si te va a abrir otra cosa con la B. Hostia, me jodió todo hasta los Andrés. ¿Le has puesto lo de la ampliación, Sara? ¿Lo que te he dado? ¿La ampliación de qué? Si no sabes usarlo todavía, tú lo has puesto. Con calma, con calma, con calma. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿No le habrás dado a los tuyos, Caricex? Que te voy a matar. Es que le he dado un 10. Tenía un 10, 2. Ah, vale, vale. Vale. Si puse la B, ¿puede abrir la mochila? No, lo de los bailas. Vale, pues eso te hace conflicto. Tú tienes que irte a opciones, controles, teclas. Sí. Y ahí tienes que irte a... Creo que es Backpack por la vera. Mira un taunting. ¿Dónde está la mochila? Bueno. El first pecador está ahí, ¿oíste? Ha sido un cuento yo, ¿vete? En la B. Sí, la B, pero se cambió, se cambió. Si no, que se la ponga en la barra de inventario. ¡Langostas, tenacitas! ¿De dónde coño estaba la... Eh, ¿cómo? Le acabo de robar la espada al pez. Se puede creer que no encuentro... Un nombre exageradamente confuso, ¿y eso? Consigo un cráneo con forma de espada. Ah, un pez. ¿Qué hizo? Un pescado... Vale, eso fit por la S, Sara. En técnicas, donde al final todo... Por sofisticated Backpack. Ay, la madre me parió. Oh, es que suerte tienes, tío. Así fueron a hablar las zip y zape de la suerte. Ya, la he dado a la espada, que me has matado. ¿El pez espada este? Igual que yo. Allá en el horizonte, se otean molinos. No, son gigantes, digo. Qué suerte, tú. ¿Lo encuentras en el sofisticated Backpack? Sí, ya lo tengo. Vale, pues ahí a un pez de barba la B. Y después, para no tener conflicto, vete a los de los emotes. Y... Y que está... Emotecraft. Está a la mitad, más o menos. Y abrir el menú de los metes en la N, por ejemplo. Y así no te da conflicto. Vale. Le das a esto, a esto y ya está. Y ahora, si le das a la B, debería abrir la mochila. No. Pero espérate, espera, espera. Porque la tiene... ¿El weapon? ¡Ah! Espérate. Es que tiene la mochila en la barba. Lore, por los daños y prejuicios. ¿El qué? Vamos a entrar a la espalda. Le das a la E. Un nombre exageradamente confuso. ¿Igual que las botas? ¡Uuuuh! Ahí, ahí, ahí. ¿La tiene ya la espalda, no? Sí, pero me sigue saliendo lo mismo. Vale, pues... Y los Lone tiene la espada. Para arreglar eso, vamos a ver a opciones. ¡Ah! ¡Estos muertos! Controles, teclas. Y... Yo la tengo. A journey map, por la J. Ah, que tú ya la tienes. Journey map, journey map, journey map. Aquí, journey map. Y donde pone... La que tengas ahí con la B, cambia a la Y. O a la que tú quieras. Yo tengo la Y, si no me da conflicto. Y ahora sí, tendrías que abrirte la mochila con la B. Ahora sí, ahora sí. Vale. Una vez abrirte la mochila, arriba a la derecha, ves que pone una rueda de setting. Sí. Dale. Mira. Y ahora, dale a la tostada, esa marrón que sale abajo de la flecha. Porque hay un pollo aquí. Y donde pone player, hay el primero y el último tachao. Con el circuito prevido. El primero y el último. Sí, el primero y el tercero. Y ahora, si le das a player, te ponen back pack. Igualmente. Primero y tercero tachao. Vale. Capback. Y entonces, yo ahora ya en tu mochila no puedo abrirla. Perfecto, ya está. Vale, genial. Pues bueno, vamos a hacer el turno, ¿o qué? Venga, vamos. Enseñame un poquito esto para que conozca, vea sitios, se instale. Haga sus movidas. ¿Y esto? Mi cuadrado. Tu cuadrado. Pues para la aventura comenzar, en el libro tu nombre debes estampar. Y como ya has estampado tu nombre en el libro… Nos vamos a hacer unas doy-jones. Venga, vamos. Venga, vamos. Toma, va a hacer la introducción. ¿Y todo? Ahora, repartidos por el Spawn, hay varios carteles que indican varios rumbos. Hostia, cómo suena la guadaña de los cojones. Sí, sí, suena que da miedo. Oírla solo. Bueno, chiquitines. Venga, Chuspi. Dale, hasta mañana. Venga, Chuspi, hasta mañana. Por este lado. Soy yo el que va a acabar con vosotros. Mira, vamos a llevarla al pueblo. Para que se vincula al pueblo. Le enseñamos al pueblo, le enseñamos dónde estamos cada uno y está. Para que el mapa le desbloquee dónde está. Claro. Y así ella puede ir moviéndose y saber por dónde puede tirar. Porque… Venga, vamos al pueblo. Venga, vamos al pueblo. Venga, vamos al pueblo. Pero vamos todos agarrados de la mano. Faro. Faro de Vigo. Por el camino rocoso. Por el rocoso, venga. Por el camino rocoso. Por el boulevard de los sueños rotos. Tú verás. De hecho, de aquí ya se ve. Puto tren de mierda. Mañana voy a arreglar el tren. Venga, vamos a ir al agua, pato. Que yo no sé nadar. ¡Au pa, guau, guau, guau! Mañana pongo el tren otra vez. Mamá huevo, digo. Pobre maquilista ahí sin tren. Que la cena me da, eh. Ay, qué lastimilla. ¿Qué te ha pasado, hijo? No, te has quedado sin tu pata. Tranquilo, mañana tienes tren, eh. Te has quedado sin juguete. Mañana tienes tren. No puedo hacer chuchu. No puedo hacer chuchu. Hola, majo. Mañana tienes tren, amigo. Para que vuelva a viajar a Nedeo y cuando quieras, eh. Me cago en la hostia. Qué fallo, eh. Que no se diga. Qué fallo. Pues mira, Jesucristo hizo una horneada. Hizo varias horneadas. Entonces nos crió a nosotros. Nos soltó aquí para que nosotros pues corriéramos aventura. Yo no salí de ningún horno, eh. Y saliste. A mí me trajo la cigüeña, chaval. Lo que pasa es que me parece, porque yo llegué tarde de la horneada, la última, y nos tuvimos la presentación oficial, pero luego nos contaron y es que parece ser que se le pidió algún ingrediente, la hizo con prisa la receta y salieron todos medio chalados. Sí, salieron un poquito para allá. Vaya. O sea, al maquinista podrías poner el nombre de máquina. ¿Cómo está el máquina? Algunos faltan ingredientes, otros resulta de que se pasó de horneado y se dio muy oscuro. Y se echamos con poquito. Está por ahí un guiso oscuro que se quemó. Pues estábamos tan tranquilamente con nuestras aventurillas y de repente cayó un asteroide del espacio. Un asteroide, no un asteroide. Un asteroide. Y nos pusimos mamadísimos. Dale aquí. Dale. A este pivote blanco, dale aquí derecho. y ya está a vincular el pueblo. Ya después teleportar el pueblo. El asteroide traía materiales preciados y los aldeanos y los habitantes de esta zona se pelearon por conseguirlos. Exacto. Nos mandaron de misión a recuperar el metal y fue hierro. Y ya pudimos hacer cosas con hierro. Ah, mira. Porque hasta entonces solo podíamos usar piedra. Sí, fue una movida, ¿eh? Pasamos del paleolítico-neolítico a la edad del metal. Nosotros con piedra de piedra picando ahí el hierro, pobre. Te lo podemos enseñar si quieres. Ahí está la zona de guerra hasta ahí atrás. Y descubrimos la física, mira. Hubo una batalla campal. Gelatina. Con tanques y todo. Salió un monstruo de dentro del meteorito. Salió un monstruo. Joder. Está quedado el boquete de la explosión del cráter. Está allí. Vamos a mirar. ¿En dónde? Yo no la he visto, ¿eh? Bajar, que da zumo de piña. También se hizo, se creó un lago tóxico por culpa del meteorito que lo han contaminado. La caneta te da zumo de piña. Esta de aquí. Esta. Oye, lo del cráter es de verdad. Sí, es de verdad. ¿Y dónde está el cráter? Que yo no lo he visto. ¿En la isla de guerra? ¿En la isla de guerra? ¿Dónde es la isla? No me jodas. Encima del faro. ¿Está? Vamos para allá. Vamos para allá. Espérate, me vamos a enseñar a los sitios y después soy al último, ¿no? Claro. Para que se vaya linkeando en las... En las casas y todo. Los waypoints. Claro. Claro, joder. Lo va a hacer cada aquí en la midi y la lore. Que están aquí cerquita. Bueno, si veo sus casas me voy a deprimir. Bueno. No, no, no. No te quedo. Y cuidadito con quemar nada. Bueno, el Chupi está ahí también al lado, ¿eh? Se va a sacar el Chupi. Tú eres el menor y el Chupi va a decirlo. El Chupi también está ahí al lado, sí. Vamos a la de Chupi, venga, está ahí al ladito. Y le enseñamos la casa a Chupi y se vincula y vamos después para la casa de Loli y Miri. Para la comunidad del ladrillo, ¿eh? Sí, esta era del cerdito inteligente. Esta no tuvo el lobo a soplarla, me quedé sin pulmones. ¿Qué pasó con la comunidad del ladrillo? ¿Qué pasó? Después del asteroide liberamos al pueblo de la guerra. Después fue el diamante, ¿no? Y luego el bitcóin. ¿Y el diamante que hicimos para el diamante? No me acuerdo. Hubo, a ver, debido a la guerra y el saqueo, la comunidad del ladrillo tuvo invasores y se destruyeron sus casas. Ah, tuvimos que reconstruir sus casas. Es verdad. Vinimos a reconstruir sus casas por culpa de la guerra para ayudarlos. Sigamos, sigamos, sigamos. Caricel ha abandonado la partida. Se la ha caído. Y en agradecimiento nos construyeron un tren y nos llevaron al Nether. ¿Recordáis? Correcto. Y ahí rescatamos, y ahí rescatamos. Luego vinieron unos amiguitos forasteros de excursión. No. Unos amiguitos forasteros no. Apareció Zaliti en mi casa y me pedían ayuda. ¿Qué harías? Porque se fue de expedición a un... 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 ¿Qué estaría? No, 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 no. ¿Qué estaría? Un chupi. ¿Qué estaría haciendo Zaliti en tu casa? Está en la casa de chupi. Mira, aquí está su huepo. La de huepo de esponja. La de huepo de esponja. Es verdad. ¿Qué hay aquí? Esto es una... No olvide de pie derecho en los huepo para tenerlos ya. Estáis en mi casa. Es una fumadísima esto. Me cago en mi vida. Llévala a la de negro y a la mierda. En fin, salí que a en el pueblo ella. Sí, sí. Me tiene la de estar cerrada. No podemos pasar. Me parece... Aquí ya puede ir al pueblo. Qué sacada de polla el chuspe aquí, cuidado. Menuda piscina. Lo puede haber hecho más chulo, pero... Lo rodeo de cristales. Lo vuelve loco ahí, la verdad. Uf, yo lo hubiese hecho metido en el mar, ¿eh? También. Uf, pero... me cago en la oscuridad. O también, ¿verdad? Pues vamos a Ushio, si querés, también que está aquí al lado. Eh, venga. Vamos a Ushio. Bueno, Ushio está un poco más retirado. Bueno, Ushio está más por abajo, ¿eh? Caricel está mucho más cerca que Ushio. Sí, Caricel está más cerca. Bueno, vamos a mucho más. Vamos a Caricel. Ushio está un poco más lejillo. Vale, pues yo voy a poner... Ushio, ¿dónde está? ¿Dónde está Ushio, tío? Está por aquí abajo. ¿Dónde está aquí abajo? Se va a retirar ahí, tío. Ah, quita, quita, quita. La Pokéball. Y la Miri va limpiando el suelo. Sí, es la... Le llaman Miri la rumba. Venga, vamos de Caricel, que está aquí atrás, venga. La rumba. Vamos a la Caricel. Vamos a Caricel, que está aquí detrás. Vamos para la casa, que hay que descansar. No, no se espera allí, porque... Hombre, hay un intento de casa. Un proyecto de casa, ¿no? Por aquí no hay salida. No, no, proyecto de... Rodea esto, rodea... O pica la tierra total, no sé de quién es. Bueno, amigos, hoy con un pico y una pala os voy a enseñar a hacer una casa de puta madre. Lo primero, hay que hacer un... un plano, un proyecto, y luego a partir de ahí pues vamos construyendo poco a poco. Fácil y sencillo para toda la familia. Si podemos robar los ladrillos, mejor que comprarlos, ¿no? Ay, ¿cómo se hace a la parabela? ¡Hostia! ¿Cómo? ¡Hijos de fruta! Yo no... ¿Perdona? Ay, la madre que me parió. La madre que me... El agua no hace daño. El agua no hace daño. Bueno, pero yo quería volar. A mí me gusta volar, joder. ¿Por usar la parabela? No. ¿Qué te piensas? ¿Que si la tuviese me iba a poner a mojarme los pantacas? ¡Hácila! Dios, mire, mire... Sí, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Y van a una barca? ¿O es que van a dar? ¡Qué puto gorkis! Pues mira... ¿Por dónde subimos? Yo soy la muestra de esos que quedaron medio horneados. ¡Tiene una escalera! ¡Tiene una escalera! ¡Ahí! ¡Tiene una escalera! Yo subio por aquí. ¡Tiene una escalera! Bueno, sube por ahí. Tiene una escalera. No sé. Tiene una escalera allí. ¿La cueva? Soy un puto pringao, tío. ¿De dónde vas, Saulo? No verás ahora con un tridente con propulsión. Ah, sí. Tiene una escalera aquí. ¡Qué nivel! ¡Oh! ¿Cómo puedo nadar tan rápido con la espada esta? Pues qué guapa el corte de agua que hace en la cueva, ¿no? Ponle al tridente y ponle reparación y rompibilidad para que no... Clávame el tridente, Satanás eres mi amor. Sí, por aquí. Por aquí. Mira, pues yo te puedo dar rompibilidad. A mi casa te doy uno de rompibilidad. Reparación no tengo, pero rompibilidad, sí. Vale. Ah, vamos a ver la piscina del carizal. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. ¿Aquí arriba? Bueno, no, por ahí arriba no. No, es por abajo. Está abajo. Es por aquí, ¿no? Sí, 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 está abajo. Por aquí. ¡Maricel, que no os perdemos! ¡Maricel, aquí no tiene escalera! ¡Ostia! ¡Qué dirése! ¡Qué le he dicho! ¡Está todo abierto! ¡Está todo abierto, dice! ¡Está todo abierto! Podéis entrar por cualquier lado. Ah, por aquí, por la derecha, ¿no? Anda, que si te... ¡Maricel, recién a tus invitados! ¡Chiquilla, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Anda, que si te llega a llover... ¡Aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí! ¡Tienes que hacer una puerta al bate, eh! ¡Aquí! ¡Ya, ya lo sé! Precaución, zona de construcción. ¿Dónde está la piscina? ¿Dónde está la piscina? ¿Dónde está la piscina? ¿La piscina? ¿Nunca va a ser a...? ¿Qué es eso colgado? ¡Bua! ¡Qué maravilla, eh! ¡A tomar sol! ¡Ay, ay, ay! ¡A nada! ¿Y este espacio verde? ¡Espera, toma, Sarita! ¡Se lleva agua, eh! ¡Es el tecao, bútbol! ¡Ese espacio verde es súper... ¡Balconing! ¿Pero qué coño? A ver si me deja dar, pero es que me está costando. ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Una maca! ¡Me estás jodiendo mil veces! ¡Y este! ¿Qué es? ¡Ah, vale! ¡Ah, una cava! ¡Que se hace de noche! ¿Cómo? ¡Joder, otro! ¡Ah, sí! ¡Es que duerme en la hamaca se hace de noche, eh! ¡En la hamaca se hace de noche! ¡Ah, yo se...! ¡Joder, esa no la sabía, cojona! Perdón. ¡Wiii! ¡Ay! Oye, la piscina podrías hacer a más profunda, eh. Es que no sabe nada, entonces hay que hacer tiempo. Es que no sabe nada, claro. Nos ahogamos. Hazme una piscina de apnea. Nada, mi casa es más humilde. La piscina es más humilde. Bueno, zona... Ya cierra el techo, eh. Yo cuando veo esos vídeos de apnea, ahí me da algo. Zona chilao... Bueno, a mí me mola, eh. Uf, a mí me da un agobio. Esas piscinas que tienen... Mira, Sara. Esto va a ser mi casa. Su casa. Lo que sí no podría hacer es apnea... Se te ha cortado. Bueno, si tiene aquí... Ah, vale. Siempre. Se tiene aquí su yate y todo. Esto es lo que va a ser la casa. Esta es la cocina, ¿no? Sí, aquí. Mira. Sí, por aquí. Bueno, la distribución también la tiene hecha. Esto va a ser la casa. Ahora tengo que... Uy, por aquí. Esto de aquí arriba es la clínica psicológica. Soy psicóloga. Ah, pero esto que es un gimnasio o algo. Uy, ya vendré. Ay, creo que me pasé de listo. Yo no sé si vamos a salir mejor o peor de aquí. Yo digo que peor. Yo creo que sí que peor. Yo pensé que... Mucho peor. Esta es la terapia de pintura, ¿no? Esta es la terapia de... Bede en hielo, ¿no? Ah, tiene... ¿Cómo tiene peces en un tarro? Tiene terapia de choque. ¿Puedes probarla? Tenga fe. ¿Puedes enseñarles la terapia de choque? Era una tarde de domingo. Fui a los coches de choque. Vire, 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 vire. Es aquí. Si te ves muy mal, muy mal, muy mal. Tú ahora es esta zona. Vale. También vendré. Eso, exacto. Hostia. No matáis, no matáis. Me encanta. No te va a pasar nada. Te ha quedado brava, soy. Venga, ahora. Eso te pasa por decir que te va a hacer calor, ¿eh? Hijos de... ¡Ay, qué bonita mío! ¡Ay! ¡No! Loco. Loco, tener una puerta así... Vivir en un acantilado, tener una puerta así, con ese salto al mar, tiene que ser brutal. Mientras no haya roca, darte una hostia. Sí, no, no, obviamente. No quieres hacer el Ramón San Pedro. Por eso la puse. Porque hay agua y nada más. Bueno, pero... Vincúrate del wepón de Caicel y... Está por aquí el wepón. Está ahí fuera, a la izquierda. Porque hay un cofre con TNT debajo. Aquí. Todo fuera, la casa va a explotar. Ya, mirando un hueco, tigreando. No, eso a mí me da igual. Vale, pues aquí nos pillaría... Mira, al negro está ahí al lado. Sí. Arriba, va para el negro, venga. Va para el negro, que está ahí arriba. O está, que está un poco más lejillo. Eh... Ahí. Hostia, hay que hacer un campo de fútbol para... Joder, rememorar esas partidas que se echan el negro... Eh... Sara y el del... El FIFA. Ah, pues sí, pues mira. Hay un buen proyecto para hacer. He tenido un proyecto para hacer el campo de fútbol. Yo... El Minecraft FIFA, ¿no? El Minecraft FIFA. ¿Te imaginas? Eh... Pues... Que no. Pues podría quedar guapo, eh, ¿verdad? Perdona, esta que es la segunda casa... ¿Esto qué es? Aquí se hace la fábrica Chupi. ¿Dónde? ¿Ahí? Ah, sí, aquí va a hacer Chupi la fábrica. La va a hacer un león, ¿no? Un mecanismo. Aquí no le lagué en su... En su casa. La fábrica de Pocholate. Pues ya de por si le va a chunguete en su casa. Un animal, ¿eh? O estoy de unos... Es que tiene muchos animales. Lo que tiene que hacer es tener menos. Y cuando necesite cosas, pues les da de comer y ya está. Como hago yo. Tiene el tope, creo. Porque hay ciertos animales por bloque. Y tiene el tope. Como pongan más se le mueren. Tiene el tope. Bueno, es que tiene mucho. Y lo que tiene que hacer es matar. Cuidado con la huella que quema, Sara. Dicho así, tiene que matar. Mata. Tiene que matar. Quemar. Tiene que quemar. Quemar. El nombre me dejó quemar a cosas. Y luego se la lleva. Míralo. ¿Y el negro de esta hoy? No apareció el negro por aquí ni hecho directo o nada, ¿no? No. ¿Ha aparecido? No. Desde ayer. Es raro. A ver, esto por aquí comunica nada. Marti, me... Que ha comido. Que ha hecho. ¿Ha comido algo? ¿Ha comido algo? ¿Ha comido algo? Esa está en la casa de nuestro amigo oscuro. ¿Ese gallo qué es? Todo esto es. Una X. Todo esto es suyo. Sí, todo esto. Esa X es su pista de aterrizaje. ¿En serio? Pero aquí, qué sacada de gorra, tío. Ay, Dios mío. Se apuntó su propia alipista. Está zumbado allá. Ay, la madre que me parió. La verdad es que le ha quedado chulo, eh. Hostia, un ascensor. Uah, el ascensor está guapísimo. Tiene... No sé si está cerrado o no. No tiene para entrar arriba, ¿no? No sé. Podemos subir arriba, sí. Esta parte está abierta. Para el público. ¿Has arreglado ya lo de la puerta? Porque no tenía plata. Esto es un ascensor de agua y esto está abierto al público. Hostia, chaval. ¿Qué me cayó aquí? Qué guapo, loco. Esta sala está abierta al público. Esta sala entra por aquí y sube por el agua. Esta sala está abierta al público. Podemos subir. Hostia, esto sí queda canguelo, eh. Un cristal libera el vacío, así. Qué chulo ha quedado esto, ¿no? Joder. Yo creo que no puedo pasar. ¿Qué guay? ¿Que no me dejas? Yo voy a subir las manos de arriba. Es guapo, eh. Oíste, te imaginas que es una trampa y nosotros aquí empezamos a escuchar que fueran cajas de internet. ¿Dónde está? ¿Y eso? ¿A dónde vais? ¿Por aquí? ¿Ya lo podéis salir? Aquí tiene entrada. La trampa perfecta. Sí, sí, sí puede salir. Puede subir por aquí, ¿no? Pero igual. No, no tiene doble salto. Me he quedado aquí. Ya está. Espera, espérate, espérate. Hasta aquí llegué. ¿A dónde estás quedando? ¿Qué te... Eso mismo me pasó a mí hace un rato. Es que sí, si atrás no puede salir. No tiene doble salto, no puede salir ahí. Claro. Mira, la pollería del negro. ¿Te has vinculado en el waypoint de aquí, de negro, Sara? Sí, ¿no? Vale. Pues... Espérate, espérate, porque tiene... Baja por el agua, no te tires. Alguien... Te mueres. Te pego una oeste buena. Mira, mira qué anciano es que se puso una silla aquí debajo del manzano. Sí, esa es la silla de pensar. No me jodas. Sí, ese es el rincón de pensar. Pues yo me quedo aquí pensando. Venid, gallinas mías. Os voy a contar una historia de cómo llegué yo aquí a este mundo repleto de magia, imaginación. ¿Quién te ha dado permiso, Pantra, en mí? Levanta tus patos. Levanta tus patos. ¡No me jodas! Ahora salta ahí. Ahora salta. Bueno, duro. Ha sido un placer, ¿eh? Qué hijo de sat... Ah, sí. Gracias por tu colaboración en Cresilán. Mierda. Que te agradece mucho. ¡No salen! ¡No salen! ¡Qué gitanada! ¡Qué gitanada! Eh, guau... La trampa perfecta para... Yo también caí, ¿eh? Yo también caí. La trampa perfecta para el tonto perfecto. A ver. ¿Salgo? ¡Mierda! A la silla de Pacotico. Oye, esto sería peor que la silla eléctrica, ¿eh? ¡Ay! Y no, no sale, no sale, ¿eh? No, tienes que romper la silla. Si no, no sale. No, 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 no voy a romperla. A ver, baja. O rompe un fronte de tierra. ¡Adiós! La ha querido coger. ¡Mierda! ¡Puta mierda! A ver, espérate. ¡No tonto, armado! Oíste. Es que me parece que no se puede coger la silla, ¿no? En ti... ¡Ay! Lo he intentado, lo he intentado, pero no puede. Es inútil, ¿eh? Es inútil. ¡Estamos aquí! Oíste. ¡Anda! ¡Salí! Imagínate... ¡Ya estamos aquí! ¿Cómo? ¡Rondo la tierra! ¿Dónde estás? ¿Qué te iba a decir? Yo aquí fuera. Están aquí. Pero... La silla trampa. Os digo una cosa. La primera tonta fue la gallina, ¿eh? Que fue la que estaba metida. Sí, ¿no? Eso te consuela, ¿no? Joder. Tranquilízate. Cuéntate la silla. Caricel, ya. Vamos en el white point. Cuéntate la silla. Está la silla de pensar. Es el rinco de pensar. ¡Qué josa! No, no. No, que me voy a quedar ahí. Qué fina. Qué cabrón alador. Sí, ya nos ha visto atrapados. ¿Cómo va a picar? No se ha escuchado. ¿No estaba? ¿No estaba? ¿No ha visto? ¿Ah, no? Pero lo ha escuchado. Pero lo ha escuchado. Ay, qué bueno. Y yo riéndome de... Mira, puso la silla aquí el muy anciano. Qué dios de puta, eh. Menuda lección de anciano, chaval. Cuidado. La siguiente casa... Acerca a la... Alguien quedó ya, ¿no, Sara? ¿Qué? Alguien quedó en la piedra de negro. Bueno, nos hemos saltado a Uxio y a Jota. La que se pilla más lejos. Están más lejos, la se va después. Vale, pues la mía hay que ir, pues, para acá. ¿Dungo está de camino? ¿Por qué? ¿Dungo está cerca? Sí, está antes que tú. Sí. Mi house. Ah, ahí. Pues vamos para Dungo, sí. Está ahí al lado, al frente. Vamos para Dungo y después vamos a la tuya. Venga, vamos. A nadar. ¿A dónde vamos? A la casa de Dungo. Aprovechar que no tenga el linké a alguno que le falta que lo haga. Bueno, tengo todo el corre sin recoger. Tengo un par de segundos para cogerlo todo. Ojo con las trampillas, ¿eh? Ah, minimalista. Bienvenido a la ciudad de Taos. Vale, Uxio, es que... Uxio, Uxio, Zablo, tú no vistes la parte de abajo, ¿no? Bueno. Venga, para, vete para abajo y Uxmía. Está en proyecto, ¿eh? Esa parte. Uxio. Pues ahí ya me he caído ya alguna vez de tontico. ¿Qué pongo, oye? ¿Qué estás matando? ¿Qué está algo? ¡La ballena! ¡La ballena! La cachalota, ¿no? Bueno, yo quiero matarnos. Es algo, me salgo del agua. Pero tú no tienes las botas... Tepe por la torre, dices. Aquí está el web. ¿Cómo que no? Bienvenidos a la ciudad de Townsville. ¿Está bien con allá? ¿Al web. ¿Al web. La ballena. ¡Una ballena no! ¡Qué cojones! ¡Que me siguen! ¡Por tierra! ¿Y tu casa no la he visto de un gol? Pues... ¿No? Para el tontico. Es verdad. Voy a por ti. Por cierto, las sandalias. ¿Qué me las dio? Las de doble salto. Yo. ¿Era un pez de esteleto? Pues se las damos a Sera, porque yo tengo una. Ah, puedo dársela. Puedársela. Ah, bueno. Con esa... ¿Qué le hago yo? Yo no. Yo no. Paolo. El niño de ahí va. Caricel, ¿dónde estás? Que venía por ti. ¿Puedes ser esa pota de conejo o no tienes daño de caída? Ah, vale. Salta más alto y no tienes daño de caída, sea la altura que sea. No te hace daño. Las potas te las pones donde los amuletos. Ah, bueno. Está en sentido contrario, Caricel. Sí, tiene puesta la de gato. Reemplaza la de gato por eso y ya está. No, no, no. La de gato la tiene puesta en la armadura. Ah, sí, sí, venía a por ti en barca. Perdón, lasos míos. Sí, lleva razón. Claro. Os dejo usmear. Es que era usmear... Mira, eso, tío. A mí me gusta este sitio. ¿Qué sitio? Por ahí. Oh, Jesús. Baja por ahí. Baja por ahí. Me llaman el pocero. Dango su el pocero. Baja por ahí. ¡Acá! Eh, voy, Miriha. Es que me ha perseguido que ha salido detrás de mí por la tierra. ¡Oh! ¿Y esa? ¿Quién se ha caído? Yo. Habrá salido por el agua, ¿no? Te ha vuelto loco haciendo poquete, ¿no? Eh, Chuspy me ayudó. Joder. Es que me caigo tú. ¿Qué crees que ahora está pidiendo? ¡Eso! Bueno, esta es la cocina. Tengo cinco hornos porque soy así de caprichoso. Una vida de lujos, ¿no? Sí, sí. La cama y... Y cofres que todavía me quedan que construir cofres por culpa de Lore y Miri. Cofres... Ahí. Cofres hasta arriba. No doy abasto. Es que te juro que me han esperado que es un pez, un esqueleto. Ah, el pez para esqueleto. Ese es que ha matado un gol. Sí. Y luego está esta terracella y la parte de arriba y nada. Vistas al mal. Sí, es que ese pega, ese pega mucho. De un gol. Tuve un problema con eso. Me mató y me mató la conchinchina y tenía que ir a por culpa muy acogedor, ¿eh? Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Qué pasa? Abeja. 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 Oye, si tienes el toque de seda, llévate si quieres el enjambre ese ya, ¿eh? ¿Dónde te pongo esto? ¿Por qué? No sé la trampa. Donde quieras. Ahí está el mundo. Vamos a pisar. No te lo pongo. Donde quieras. El siguiente punto más cercano. ¿En una esquina? My house. ¿Pero te lo quiero poner doble? Está todo tieso y para arriba, para el norte. Ahí mismo. ¿Pero qué más da? La madre que me parece. ¿Pero qué haces? A ver. ¿Qué ofrece hacer, joder? ¿Continuamos? ¿Continuamos o no? ¿Continuamos? La madre es malo y yo con la ufina. Y es que está ahí y lo que sea. Ah, bueno, yo voy. Vamos para adelante. Amos de camino. Vamos. Vamos, venga. Una pregunta. ¿Los amuletos estos se rompen? No. No. Los que son artefactos no se rompen. Vale. Lo único que puede pasar es que tenga un fieste eterno y te lo quita la gaviota. Acá. Me ha quitado dos. ¿Tres? Dos. Y la Miria perdió dos. Hostia, cocodrilo. Hostia, que me ha pegado. Yo con el tridente, perdón. Madre mía. ¿Cómo un cocodrilo? Es que este niño se ha dedicado a poner cocodrilo en su casa. Hay cocodrilos. Yo no sabía eso. ¿Dónde hay un cocodrilo? Hostia, pa' que ni un cocodrilo. Un cocodrilo. El muelle está en construcción, el muelle. Todavía no… Hostia, muy bien. Un día lo acabaré. Me pondré y lo haré bonito. Ah, por ese lado. Dore. Las abejas ni miradlas, Lore. De un wolf. No, no, no. No, de hecho… Vale. A mí no me digas nada. De hecho, no te… Mira, soy tan bueno que me deshices de mi arma. Pues bueno, esta… Esta es mi humilde morada. La enterré. Esos son mungus. No sé qué hacen. Nos lo encontramos y son graciosos. Fuimos a la munga una tripulación entera de mungus en la montaña. Son como mandriles, pero de un ojo. Claro, ahí está el waypoint. Esta es mi casita. ¿El Doraemon? El Doraemon, sí. Qué guapo. Lo tengo que decorar por dentro. Tengo que comer. Si quiere entrar. El gato es mío y me lo follo cuando me viene. Don Ramón. Tengo que decorar otra… Yo, porque sí. Sí, sí, sí. No, no le peguen que te atiza, ¿eh? No, no. Una buena leche. Ah, ¿tienes mayordomo? No, me jodas. Y aquí tengo mi habitación. Aquí tengo mi habitación. Y aquí arriba pues estaría mi… Niño, abre la puerta que no va a dejar cerrado. Mi zona… Es un tour privado. Es el… Es el mayordomo. Es el mayordomo. El mayordomo de… El mayordomo de… El mayordomo de… Con buenas vistas al mar. El algodón no engaña. Y arriba el todo. Tengo… Esto de aquí es un… Se hace clic derecho. Esto es mi almacén. Es como una especie de… De indexador. Pero no le he de verdad, Duco. Yo también le he de más mierda. Y esto lo que hace es que te… Lo tengo arriba vinculado con todo… ¿Qué dices? Lo tengo vinculado con todos los cofres y solo uso lo de abajo. Y te lo saca de ahí, ¿no? Claro. Lo saca y lo mete de solo. Yo es que muchas veces veo palancas, interruptores y prefiero no tocarlos. Hay que darle. Tuve una palanca en botón. Sí, y una mierda. Porque yo ya he estado en servidores que he dado… Dale el botón, dale el botón. Hostios en vinagre. Se acababa todo por los aires. Aquí te he enseñado un proyecto de cripta que tengo que a futuro va a haber una boda. Pues está todavía… Este es su humilde huerto. No te lo he enseñado. Ahora, ahora, ahora. Vamos para allá. Vamos para allá. Este es mi cementerio en el cual hay, pues eso, una caña crista. Es la que en breve habrá una boda que había compromisos de… Yo me mantengo fuera para no grabarlo. Y eso oscuro se le pidió la mano en el line y posiblemente… Espero mi invitación. Oh, por supuesto, la tienes ya. Ah, pues ya me busqué algo para ponerlo. Ya está. A ver, ese día hay que ir de etiqueta. Claro, claro. De gala, de gala. Pero no mejor que la novia. ¿Qué es eso? Muy bien, respetando. La otra, ¿eh? Pero yo sí puedo poner más guapo que la novia. Ah. A la izquierda no hay nada. Todavía. No sé qué pone por allí. Por aquí está mi humilde huerto. Este huerto es una mierda comparado con lo que tienen esta gente. A ver, yo tengo mucho trigo para hacer el sándwich. Tú tienes mucho trigo. Y mucha porquería. Tú tienes mucho trigo para ir corriendo y hacer ¡pum! Y se convirtió en chocapic. Y entonces faltan cosas, pues entra aquí y lo que tiene es cholores. ¡Buah! Tiene ahí huerto para todo. Uf. Bueno, es que lo… Y aquí adelante, pues, llegamos a mi último proyecto, que es mi fábrica. Tu pozo. Tu pozo. La madre que me parió. La madre que me parió. A la contrario. Esta va a ser mi… Que esto no lo ha visto Dungol. Que esto no lo ha visto Dungol. Ah, no. Te agachas. Ah, espera, espera, espera. Salí, salí, salí. Salí, salí, salí. No me dejo. Os voy a invitar como Dios manda. Bienvenidos a Parque Jurásico. Bienvenidos a fábrica Acme. Bye. Bye. Bye Warner Bros. Bye qué. Bye Warner Bros. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Uy, que lo cojo. Esto va a ser por ver automática y tengo mecanismo para hacer… ¡Cállate! ¿Qué dices? ¿Qué coño estás diciendo? ¿Qué? ¿El qué? ¡Está guapísimo! Aquí… Está… Está… ¡No, el techo hace agua! Está… Está aquí te cagas. El techo de ladrillo hace agua. Está guapísimo. Mira, mira el efecto de los ladrillos. Estoy flip… Estoy flipando. El techo hace agua como la raya de la televisión. Eso. Estoy flipando muchísimo, colega. Caicel se va. Caicel se viene. Guau. Arriba tengo más maquinaria, tengo ensambladoras, tengo una maquinaria automática. Está ahí exactamente sacando… Qué guapo colgado. … harina y cosas que me saca. Es que mira… Y la máquina de vapor… Te enseño la máquina para que vea la máquina de vapor. … ti, 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 ti… Desactivo las torretas… … ti, 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 ti. Porque si no te van a poner. Finas filipinas. Y el servicio ahí… ¿Y el técnico? Guau, es que flipa esta. El técnico está de vacaciones. Espérate. Desactiva aquí. ¡Pare la máquina! ¡Aquí está acá, eh! ¡Dónde está acá, eh, muchacha! Vale, Sara, ¿dónde estás? Baja y te enseño… Los FPS aquí yo creo que me responden. A ver. Si estuvierais a 30, no tendríais esos problemas. Yo estoy a 30 y me va bien. El guardatín te lo tienes que cambiar. Te pongo aquí y para abajo. Agáxate. Ay, yo no puedo. Sergio, te has dejado tu gol fuera. Adiós. Viene, 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 viene. No nos quieren mostrar. Vale, este, este, esta. Perdón, que me equivoqué. Puso una vera. Eh… Dungol, ¿dónde estás? Me parece una fumada guapísima, tío. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Y dos…? ¿Eh? Pues… ¿Aquí… Para que funcione la maquinaria… ¡Oh! Ábrele a Sara. ¿Qué? Sí, los quemadores de… Espérate. Ah, que lo viste en el directo. Los quemadores de Blaze quitan pasteles. Me he hecho una fábrica automática de pasteles. Ahora no puede salir, ¿no? Los brazos pasan solo los pasteles y alimentan solo a los quemadores. ¿Qué dices, chalao? Y para hacerlo hace falta lava. Tengo aquí atrás una fábrica automática de lava. ¡Guau, las gallinas ponedoras! ¡Me parto la polla! Todo este cacharro me fabrica lava automáticamente. ¡Qué guapo colgado! ¡Buah, estoy flipando muchísimo! ¿Ahí está? Tiene las trampillas abiertas de los blazers. No cerramos. Toda esta maquinaria es solo para que arriba… funcione… Para que el motor de vapor funcione y me alimente a la máquina de… para que yo ponga yo. ¡Qué… ¡Qué puta chap! ¡Qué puta cachola, tío! Tengo un cipotazo aquí, tremendo, y… Porque si no, el motor no se alimenta. ¡Qué puto guapo colgado! ¡Hola, eh! Pero no lo sabes tú, a niveles bíblicos. ¡Joder! ¡Nah, esto con mi casarbol! ¡Eh, y una… ¡Venga, y, venga! ¡Túbate todos los mecanismos, hombre! Aquí puedes subirte y ve aquí de cerca el proceso. Miri, como no tengas una de estas metidas en la casa árbol, mierda, eh. No, yo… Yo esto no tengo. Aquí abajo no tengo. Aquí en medio y puedes subir aquí arriba. ¡Buah, chaval! Tengo mis maquinitas, pero… Justo en el arco. Sencilla. Ahí, para arriba. Salta, salta. Ahí. Salta para arriba, agacha para abajo. Vale, vale. ¿Se fueron todos sin mí? Pues esto es un curel, eh. ¡Ah, no! ¡Abrir la… ¡Abrir la duda! ¡Sube aquí, sube aquí! ¡Vamos allá arriba! Esto es un curel, eh. ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡Ah! Se pone en la puerta, arriba. ¡Abrirla! Aquí, aquí, aquí. Aquí… Y saltas. ¿No me hace nada? ¡Salta, salta! ¡Y se agacha! ¡Ah! ¡Salta, dilésico! ¡Fua! ¡Madre mía! ¡Cataclésico! ¡Ah! Guau, sí, señor, eh. Hostia, está muy guapo. Perdón, dilésico. Sí, sí. Aquí hay unas cuantas horas metías, eh. Sí, sí. De locos. Vale, para subir es por esta esquina, pegado a la esquina y para arriba. Me quedo loco, tío. ¿Qué falta? ¿Vamos todos aquí a nivel y así, no? Sí. Vale. Es que ya suelo ver el redstone caer aquí y ver cómo se mueve, tío. Me siento como en la fábrica de Charly, tío. De la fábrica de chocolate. ¿Has visto? Te lo juro por mi vida. Voy a poner más. Ah, no tengo más. Se me ha gastado ya la... ¿Y esta? ¿Qué hace? Mala. Dormí para que se haga de día. Te quedaste sin saco, por lista. Dos EPPs. Bueno, pues voy a parar las máquinas. Que ya han producido todo lo que hace falta producir por ahora. ¿Cómo no me gastaste? Póntelo a 30... Caricel, tienes que configurarlo y ponerlo a 30 FPS. ¿Dónde? ¿No? ¿Este? Me la he movido del sitio. Sí. Buah, me quito el sombrerazo. Joder. Aquí al lado tiene... Yo lo tengo que acompañar. Tengo que hacer... Tengo que hacer la fábrica de día con más formas. Tienen que ayudar a las niñas y... Buena idea hoy. Y poner un cartelito... De fabricarme. Es que yo ahora lo poco que puedo hacer va a ser mierda, no me jodan. Mirad, mirad, me hice una granja. Oh, qué bonita. Me cago. Aquí está Kedy al lado, podemos ir a la casa de Kedy. Y mira que... Campo de fútbol. Este es campo de fútbol. ¿Te ha vincular el Weepoint? Bueno, como me engorile, me cago en mi vida. Por si acaso, voy a darle. ¿Y este pozo? No se sabe. Este pozo no lo hice yo, mira que soy pocero, eh. Ven aquí. A ver... Sí, lo tenía. Vale. Qué guapo. Kedy está por arriba. Ahí digo... Qué demasiado. Kedy... Sí. A ver, que yo me voy... Por el Weepoint, obviamente. Tú puedes ir por el Weepoint. ¿A Kedy? Sí. Sí. Estás dejando de última... Sí, sí, por el porcito no llego. Aquí la peña va volando, yo flypon. In the night. Every day. Spook with every day. ¡Ay, que me he caído el boquete! Puesto esto para arriba. Estuve viendo. Ahí. Nada más. Por aquí. ¿Qué haces? ¿Está muriendo el pozo como estaba? ¡Carayo! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Poca broma! Da igual, yo lo pongo después. Yo lo pongo después. ¿A el Weepoint? ¡Ay! ¿A ver si no te lo tenías vinculado? Sí, 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 sí. Ya te digo ya. Porque si no no llego. ¿Tú, tú has hecho la parabela? ¿Cómo? ¿Tú has hecho la parabela? ¿Qué me voy a hacer si no tengo nada por hacer? Vamos, sal. La parabela es con cuero y palo. ¿Con? Cuero y palos. Ah, no, pero es que no tengo aquí. No te deprima, Sara, porque aquí son muchas horas ya invertidas. No tengo palos, pero cuero no llego. No, sí. ¿Tengo una de cuero? Me llego. Esto échale tiempo con un poquito que te aburre. Te mete aquí, hace tus cositas. Sí. Tranquilita, sin presiones. Tengo. A tu ritmo. A ver, ya está. Me veré un tutorial. Esto es para desestresarte que te cagas. Porque la verdad es que esto desestresa un montón, ¿eh? Este mierda a fuego. Al principio... Y se te va el asunto ahora, ¿eh? Y es estresada muchísimo. Es estresada también, ¿eh? Al principio es estresante y tedioso al no entender. Pero bueno, a lo que entiendes. Si le das rienda suelta a la creatividad, flipas. A mí me pasaba igual. Yo lo miraba y decía, menuda mierda. Y me pasé días jugando 12 horas a este juego de mierda. Pues después de esto ya, pues está la casa del que dice el tío, que... Que poco que veo, está cerrado. Así que por fuera, poco más. Está cerrado. Ya de aquí nos vamos al pueblo y vamos para casa de Loremiri, que está más cerca y... Ha salido ya, Jaulo, que ya estamos aquí. ¿Aquí no se cae, Jaulo? Yo estoy lejos. Jaulo está muy lejos. Aquí Jota para arriba a unas malas. ¡Buf! Jota está abajo. Jota está abajo. A Zaulo está arriba entonces, ¿no? Sí, sí. Entonces... Mira, a Jota y Zaulo le hago yo TP directamente porque... Porque se va hinchando a la pobre aquí, tontamente, ¿eh? Y a volar. La verdad. ¿Dónde? Esto que estás... Lo otro está cerca, generalmente, pero te están yendo todo por culo, ¿eh? Daré clic en el shortcard de pueblo y proceder. Sí, sí. ¿Pero a dónde vamos ahora? A Loremiri, ¿no? Ah, vale, vale. Izaliti. Están más cerca del pueblo. Pero ¿dónde? ¿A qué casa? Loremiri. Hola, Loremiri. ¿Qué edad más cerca? A la mía. A la mía mismo, si quieres. Y a ver si mañana tengo el tren puesto todo ahí. A ver si funciona lo que quiero hacer. No quemar nada, ¿eh? Eco-granja. ¡Oh! ¿Y por qué estoy ardiendo ya? Por cierto, el PC que tengo me iba a pillar, Messi. ¿Dónde estás, Sara? Pero si no tengo mechero. Dime. ¿Cómo? No me he enterado. Que le ha bajado a 1.400 o a 1.100. Es que se lo ha compadre. Ah, pues yo he puesto un puto madre, ¿no? Sigue el faro ese a la luz. ¿Perdona? Que creo que no… No, cuidado con Google. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, no. Ah, entonces… No sé qué pasó como… ¿Cómo pasó con… ¿Quién fue? Con Felipe. Que la baja de mi cuerpo. ¿Y cuándo lo va a pillar, Kicel? Espérate, déjalo ahí. No vaya a ser. Oye… Sigue, sigue, puedo… Estamos en mi casa, en Minimis. Joder. Ah, ¿qué es un portal del Nether? ¿No lo habías visto tú? No. Yo creo que mañana le pido. ¿Eh? No, no lo habías. Para arriba, para arriba un poquito. Vamos a empezar por el puerto. Por aquí. Por el puerto. Por el puerto. ¿Qué? Mañana le pido que me vengan a la semana que viene. A tomar por todo. Me has tirado de nuevo. Voy a decir… ¡Bien! ¡Bien! Buenas… ¡Bien! ¿Lo qué? Tienes tú aquí en casa de Kicel, para celebrar la cumpla del PCE. ¿Qué pasa? Sí… A la guiarle más. ¡Uh! Soy un mierda, eh. Bueno, tienes que… Dale. Cuando venga Sara, lo activo para que lo vayas. Sara, escúchame. ¡Será Sara! ¡Ay, Sara! ¡Sara! ¡A chupar la perra! No te… Por favor, no te deprimas, eh. Vale. No, sí, ya sé lo que me esperas. A partir de ahora no te deprimas. Vale. Ah, yo creía que era porque… Soy yo y me deprimo. Eh… Es que… Me está… Voy a disfrutar de nuevo. Me voy también. No. No he visto la… Estamos en tu casa, Miri. Al puerto, al puerto. ¿Al puerto? Hay que pasar por aquí. O para el puerto, venga. Ahí mira un pescado. Déjame… Déjate de pescados. ¿Qué es el servicio de decoración, Sara? Ahí tienes, diseño interior y MiriMis. Ah, mira. La madre que me ha que… Yo sigo esperando todavía mi decoración y nunca que llegue. Al puerto, venga, aquí estamos. No metas prisa que hay cosas que haces. No puedo meterme yo ahora. ¿Estás vinculado en el waypoint? ¿De paso? No. Vamos y ahora para allá otra vez. Ya que has pasado por aquí… Ya que estás aquí al lado, joder. Que hace un clic está. Vale. Quiero ver esto. Dale yo, dale yo. Bueno, pues este es nuestro humilde puertecillo de pesca y de embarcadero. Humilde. Aquí tenemos nuestro cartel. Con su aleta que se mueve, mira. No flipes. No flipes. No flipes. De MiriLore, o sea, de MiriMis. De MiriMis, o sea, de MiriMis. De MiriMis, o sea, de MiriMis. Madre mía. Pensé que iba a dar vueltas. Ya… Mi expectativa es brutal ya. Aquel puente va a la casa de MiriMis y este puente va a la casa de Loreline. Sí. Porque yo lo valgo. Pues el puente de detrás. Vale, pues Lore, excavando aquí, haciendo una charca para que entraran las barquillas, para hacer esto más grande. Se encontró un portal. Sí, sí. La mítica. El agua. Me lo contan al agua. Entonces, fabrique una grúa para poder sacarlo. No me jodas. No me jodas. Aquí venimos. En verdad, mentira. Te lo han hecho ya, pero eso es un loco. Ya, ya, ya. Ya, ya. Pero da igual. Venimos aquí. Venimos aquí. Me flipa, tío. Y por esto, encendemos la maquinaria, ¿vale? Y luego, nos venimos aquí. Y como queremos que se abra la puerta y sube la escalera, pues le damos para arriba, a fecha. Me estás puteando. No. Me cago en mi puta madre. No. Nosotros mantenemos el portal cerrado por segunda ciudadana. Por segunda ciudadana. Y cuando vamos optimizando, lo abrimos. Yo no soy digno de este mundo. Qué burrada, chaval. Qué puta burrada. Yo voy a cambiar el mío y voy a hacerme la puerta de Raimo. Si quieres, puedes pasar. Si quieres, puedes pasar. Si quieres, puedes pasar. Si quieres, puedes pasar. Vente y lo ves. Pues fue el Nether. Ok, en el otro lado no hay nada, eh. No hemos hecho nada. Vamos, un hueco, que voy. Hay... Hay... Hay una rana en la lava. Sí, esta es mi granita. Esta es mi granita. Callado, chaval. No, 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 no. No toques. Un gol. Sí. ¿Qué es? Si yo no he hecho nada. Ese es el sapo Felipe. ¡Uy, cuántos bichitos de estos tenemos aquí ahora! ¿Se han montado uno encima de otro? Sí. Se han montado. Me cago en... Yo no sé si me flipo más. No, la fábrica está de puta madre. Pero lo de esta… ¡Fumadísima! Yo lo siento, pero no puedo con mi vida. Adiós. ¿Te ha pasado? ¿Por qué te quemas? Se ha acercado la lava, ¿no? Hostia. No, no, no. ¿Auló? Dios, soy el mesías. ¿Puedo caminar sobre el agua? Soy el mesías. Tienes las botas esas de... De caminar. Tengo las botas de los fluidos. ¿Pero no puede parar? En el momento que pare... No, no, no. No puedo parar. No puedo saltar. Pero sin parar de correr. Bueno, pues este portal es público. Usar agua. O sea, cuando quieras, pues de venir. Usalo cuando tú quieras. Vale. O sea, si entramos por aquí... Ya era un hijo de puta al otro lado y os cierra el portal. Ay. No puedo entrar. No me deja ahí entrar. Bueno, a saber. Ya la liaron. Algún listo. ¡Adi el hueco! ¡Ay! Me he caído. Tienes que poner algo al fondo a que tope, eh. Para que haga pared. Que no te caes. Y es que lo tenemos que decorar un poquillo en el nado. Que no le hemos hecho nada. ¿Puedo cerrar? ¿Estamos todos aquí? ¿Puedo cerrar la puerta? ¿Puedo cerrar la puerta? Por favor. Sí, sí. Cierra. Cierra. Dale para abajo. ¡Oh! ¡Yo me quiero quedar ahí! ¡Ah, loco! ¿Qué? ¿Tú qué? ¡Qué puto guapo colgar! ¡Frasco de lava! ¡Oh! Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo, bebé? ¿Cómo? Mira, bebé. Con esto me voy a conectarnos. Cuando nos cuentas, tenemos que llevar el mecanismo. Pues eso ayuda con el mecanismo que tenéis, creo. Con el mecanismo que tenéis, se puede hacer. ¿Que los frascos de lava? Sí, sí. Para que te den el blaze. Mira, Dungu. ¿Ves la rueda esa que hay ahí, de la grúa? Sí, tengo ya la lava infinita. Me quiero ir a llorar a la habitación. Tranquilo, todavía faltan. Todavía faltan. Todavía faltan. La madre que me ha caído. Bueno, pues empezamos por mi casa árbol. Venga, empieza la depresión. Tan, tan, tan. Vamos. ¿Por qué? Por favor. Se me ha pillado aquí, ¿por qué? Por favor. Un segundo. Una cosa. Dejar los mecheros en la entrada, eh. Tienes tantas cosas que aquí se me laguea. Sí. Me hace crash. Sí. Te voy a enseñar mi caja. No te hayan mirado verde que te… Te pinchan. Hostia, te da la bienvenida. Este es el hall en la entrada. Aquí tengo guardianes. El hall. El hall. El hall. Vete por ahí. Mirín. Este es el hall. Sí, el hall es lo que usaba Tony Hawk para patinar. ¿Cómo es posible que tu casa laguee más que el mecanismo de Memphis? ¿Qué dices? Yo… A mí tampoco. No, no. A mí lo que hace es que se me queda un segundo… Ya está. A ver… En mi fábrica no pasa eso. No, no. Pero venga, ensígale esto ya. Venga, que te enrolla. Bueno, Sara. Pues aquí en el centro hay una sensación. Puedes arriba o puedes buscar a la escalera. O tú, esperamos que la planta de arriba. Yo me voy a caer, es un marrústico. Me invito a una galleta. Me invito a una galleta. Tú igual también. Derecho y cojo una galletita. Oh… ¿Qué me estás comenta, Iner? También me explica… De veras… Si te hagas y la abre, ya se ve. La gata. Esa es la de veras. ¿A veras? Vale, vale. No flipes. La que es flequita la galleta, ¿no? Tengo leche, tengo varias cositas, José. Tengo aquí mi agua. Tengo aquí los platos… Va a cerrar esta gacha y clic derecho. Vale, vale. Mira, así la abre y la cierras. ¡Adiós! La llevo. Perdón. 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 Igual. Tengo fruta. Y en vez de galleta al que quiera fruta… Me parto. Es que le pasó lo mismo a Dumbo, creo, ¿no? Y aquí está el comedor. No, no, no. O al negro. El negro se la llevó, ¿no? A mí le pasa igual. Hay una tecla que es para coger objetos. Dos. Toma. Por defecto, es el chif. Toma, Sara. El chif y clic derecho coge las cosas. Ah, es verdad, sí. Toma, chupachú. Toma. Jo… Yo lo que hago es que me cambio el agacharme… Y el chif para correr. Los bufos del chupachú son aleatorios. ¿Los qué? ¿Los qué? No lo tengo. Los bufos del chupachú. ¿Lo has cogido? Bufank. No, no, lo he cogido ahora. Si te dejas clic derecho, te lo comes. Y te da un bufo. Defecto. Ay, no me jodas. Déjalo pulsado. Vamos a cambiar de… Ahora mira, ahí te ha dado algo. Si le das a la E… Yo no. Ven aquí. A derecha te pone lo que te ha dado. Ven aquí. Aquí el chupachú como lo hiciera. Héroe de la aldea. Pero dale al barril. ¿Eso qué era? ¿Qué hacía eso? Eso te da descuento con los aldeanos. Ah, pues mira, es verdad. A ver. No he dado mucha utilidad, pero bueno. Hostia, tonto del pueblo. No me jodas. Menudo bufo. Estaba tan mala. ¿Cómo? Tonto del pueblo, medio. No, te apuesto no estaba tan mala. Hostia, o sea, soy… Puedo machacar a Thor ahora. No me puedo hacer nada. ¡Ay! Vale. Si subimos un piso más, podemos ver mi habitación. Bueno, a saber. ¡Oh! Mira cuántos juguetes sexuales… Digo nada, 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 nada. Este es mi armario, está en mi centro de costura y de trabajo. Tengo aquí mis cosas que he confeccionado. Perdona, ¿puedes tunear las mochilas? Me estás jodiendo. Claro. Bueno, 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 bueno. Y las tengo de calorines. Les tengo un tanque de líquidos. La madre que me pan con chorizo, colega. Yo cuando la tengo oculta… Esta es mi camita. ¿Y funciona la máquina? Mira mi mochila. No, no funciona. Solo… Tiene derecho y… Mira mi mochila. Mira, aquí tengo un aseo chiquitito. ¿Dónde estás? Hay una bañera. ¿Y? Ah, grifo. Agüita. Ya la grifo. A ver… ¿Qué? El Zauro, qué envidioso es. No, yo le quería dar el agua. Cuidado con la adicción en las pastillas de jabón, eh. Que están muy buenas. Yo en la cárcel me pasé comiendo muchas pastillas de jabón. ¿No suelta agua? ¿Estás estimao? ¿No suelta agua? ¿Está llena ya? A los que tienes que… Puedes vaciarle, llenadla. ¿Y cómo la vací llena? En el grifo que lo está tapando… Ana. ¿Te lo era? ¿Me te pasa de un gol? ¿Por qué…? Sí. Se come jabón. ¿Por qué me ataca? ¿Me come jabón? ¿Me comió jabón? Sí, se lo comía. ¿Pero me atacó? Desvenenas. Ah… Bueno, pues si subimos un piso más, está… Hay percheros. Hasta la de chingería. ¿El qué? Percheros. Hay percheros, no hay percheros, ¿no? Son… Son como… Están de herramientas, pero… Aquí tengo… El mod de percheros no se ha puesto. Tengo encantamientos. Aquí tengo los hornos y aquí tengo mis mesas de encantamientos. Este es mi gorro de brujería y mi varita mágica. Que si queréis algún mod que os guste meter, me lo decís, lo buscamos y se mete, eh. Uh… Me interesa. Ah, Tomás. Jota… Jota quiere meter uno de barcos. ¿Qué rompibilidad? Joda, te lo tengo. Tomás. Ya. Oh, pero… ¿Tara? ¿Tara? ¿Tú los propones? ¿Tara? 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 Vía Mirimi. No flipes. Funciona el reloj. No me jodas. Mira. Sí. ¿Qué más te puedo dar por aquí? Algo más, ¿no? Estoy… Estoy… Estoy flipendo, que flipas. Sí… Vale. Y si le pongo un mecanismo que dé la vuelta… A ver, con la palanca, ¿no? Da la vuelta, ¿no? Sara. ¡No! No, 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 no. No puede ser. Porque en esta edad también lo tengo repetido. Vale. Gracias. ¡Michi! No estés triste. Ya… Se quedó… Se quedó… Se quedó… Se quedó… Se quedó… Se quedó… Seguro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ya eres complicado, ¿eh? Porque… Para pinchar en el cofre… Te equivoqué pinchar en el marco, ¿eh? No, tío… Y tengo el marco y hacéis así, ¿eh? Eso sois vosotros que estés muy listos. Yo me voy a la mierda. Uy, son las 9 y 20. Uy, las 9 y media, uy. Mira, atracción. Sara, toma atracción para tu caña de pesca cuando te la hagas. Pues me llevo tu gato. Toma. Bueno, entonces yo ya vengo porque… Estallos viendo. Y sube, ¿eh? El… Que le voy a meter en la cama a mi mascota. Ah, venga, venga. El reloj de arena funciona, ¿lo habéis visto? Sí, sí. Ya has dado a Saulo y Dungol ahí a la palanquita. Y aquí tengo a Rosalía. No flepes, cortale las uñas. Mi bolafalía, Rosalía. Es verdad. Niña, cántate algo. Tocotó, 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 tocotó. ¡Ay, motomami! ¡Ay, ay! La casa de la mini, que es guay. ¡Ay, ay, ay! No vea la madera que prende, que es guay. ¡Ay, ay! ¿Dónde vive la Rosalía? En una zona con altura, con altura. Saco el mechero, ¿eh? Ahora, lo mismo arriba, tengo el mirador. Saco el mechero. Sole, que te meto con el mechero. Hostia, no joda. Bueno, pues nada. Fue un honor conoceros. Si puedo. Una zona zen que me he hecho yo aquí, para relajarme. Una zona zen para tumbarte y hacerte de noche, ¿no? La media ha aprovechado hasta el mínimo rincón, ¿no? Es que sonó muy sucio, Lodi. La media tumba y mira la estrella. Tu zona zen para tumbarse y que se te haga de noche. A dormir a la fiesca. Homero, mira. ¿Qué pasa de noche otra vez? No. Ah, sí, ahí. Hijo puta. Ya ha liado. Tenéis un miedo. Ahora bajamos abajo. Yo enseño mi almacén, la zona de buceo y... Ah, ¿qué hay más? ¿Qué hay más? Mira, son mis diamantes. Abajo a tope. Abajo a tope. Bueno, espérate, que está el tonto de turno. Qué bellezao. Este es mi humilde. ¿Yo no puedo? Agánsete, agánsete. Es que te acercas al fondo, te acercas al fondo. Pa' abajo, Saulo, saliendo pa' abajo. Aquí tenemos la cripta. Abajo del toro. Don Wall, abajo del toro. Don Wall no baja. Más pa' abajo. 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 ¿Tú crees aquí? Allá. Aquí tengo mi reloj. A la de punto. Suena. ¿Para qué? A ver si suena. No flipes. A este lado. A este lado. Venga, a las doce. Me agacho y le doy cuerda, pero... Que va a sonar el reloj. Que va a sonar el reloj. Corre, corre. Todavía le queda un poco. Todavía le queda un poquito. No flipes. Tengo mis mascotas. Osu. O... Blazer. Y en este lado tengo una campana maldita. Si la toca... Que no hace nada. Y si la toca... Sí, hombre. Sale en espíritu. ¡Ay! No es un progreso. Claro. Pensé que estaba coordinado con la hora local. Eh... Está coordinado con la hora del servidor. Del Minecraft. Vale, vale. Un laguito... De agua. Estas son mis cuencas de lava. Si te esperas un segundín... Tuena el reloj. Y vemos salir o un cerdo o un creeper. ¿Qué dices? Venga, sí. Dale cuerda a tú, ¿no? Se le da cuerda. Está alimentado por la rueda atrás, ¿no? Sí. ¿Y de dónde sale el creeper? Aquí arriba es un reloj de buco. En la parte de arriba de la puentecilla se abre y sale por ahí. Encima de la aguja del reloj. No me jodas. Marcelino Panivino. Cuando sea a las 12 en punto, sale. ¿Te imaginas que sale el creeper y haga psss? Y explot y va a irnos a la verga. No, vea, eh. Todo aquí esperando que el reloj llegue a las 12. Manda huevo, eh. Le estoy dando cuerda yo. Pues bueno, aquí estamos. Le estoy dando cuerda, le estoy dando cuerda. Que no, da igual. Me ha alimentado por la rueda de atrás. Me ha alimentado, sí. Nada más. ¿Qué dices? ¿Es lo mismo? Venga, eso es 9. Bueno, aquí tengo mi axilito que capturé. ¿No son nada más? A las 12, Nora, a las 12. A las 12 en punto. Hay que esperar a las 12 en punto. ¡La lié! Ya, el otro. Te tienes que agachar para darle a la palanca. Ah. Hostia. No, también puede darle… No. Ah, ah. Te tienes que agachar para darle a la palanca. Pero… Las de… No, también puede darle con el quédese de pie. Lo que pasa es que, en el sentido de la rueda, el mecanismo va para ese lado. Si le das de pie, le da la inversa. Entonces, rompe el mecanismo. Claro. Si no hubiera mecanismo detrás, sí puede darle para el otro lado. Para el contrario. Uy, ya casi, casi, casi sale. Casi sale ya. Ay, que viene… Ay… No puedo aguantar más. Pero va igual de rápido, ¿no? No, no va igual de rápido. No va igual de rápido. ¿No? Venga, démonos todo. Venga, vamos. ¿Qué? Ah, va ahí. Venga, a ti y media. Tan tan tan… Tan tan tan… Tan tan tan… Tan tan tan… No vea, eh. Yo creo que va igual, eh. Deja de darle. Va igual, sí, va igual. Sí, sí, menuda. Deja de darle. Lo voy a quemar. Va exactamente igual. Vaya timo de mierda, eh. Que no va igual, que no. Que va igual, que va igual. No vea que no. La aguja va igual. Mañana tráemelo a la casa, que tú la arreglo. Para. Igual. Black. 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 Igual, Lore. Qué rápido, ¿no? Que no, que no, no, mira. Acusa los Black. Que siga más rápido, que siga más rápido. Son los mismos Black. Este por ahí. ¿Dónde está Sara? Que se va a perder. Ah, está ahí. Aquí, aquí arriba. Este mundo está aquí esperando esta mierda. Ahora se lo pierde y ya lo cagamos, eh. Os voy a decir una cosa. O sea, esto… Espero que no se me apague el ordenador porque quiero verlo. ¿Por qué? Porque luego volver a verlo me cago en sub. Tienes que esperar todavía 12 horas, eh. Que va, que va. Que va, que va, que va. Que va, que va. Que sale, que sale. 3, 2, 1… Ay. Bueno, bueno, bueno. ¿Eh? Oh, qué mol. Vaya chufa. Eso más que un cerdito pareció otra cosa. Ay, ay, ay. Madre mía. Yo sé, no dejo la droga. Me cago la puta. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no! ¡Baja, baja! ¡Hay más, hay más! Sí, que hemos deshalado a la sala de buceo. ¿Que te crees tú que acabas esto? ¿Que tú te crees que esto ha acabado? ¿La sala de apnea? ¿En serio? La sala de buceo y sala de máquinas. Aquí nos equipamos, nos ponemos los cascos de compresión, pero aquí está la cabina de compresión y descompresión. Eh, ¿cómo? ¿Perdona? Se descomprime y a nadar. Me estás vacilando. Me da igual. Te comprime, te haces más chiquito. ¿Y esto? ¿A qué saulo? Bueno. Vale. Y aquí está la sala de máquinas. Esta puerta está la sala de máquinas. Donde yo activo las máquinas y las pongo en funcionamiento. Y aquí tengo el dispensador, el surtidor también. Lo activo con las manivelas, lo hago en manual. Entonces activo las máquinas, salimos fuera y ya están todas funcionando. Salí fuera. O sea, que puede ser automático o manual. El surtidor lo he hecho manual. Aquí tenemos el fuego con el ventilador. Quiero decir, aquí cargamos el oxígeno del tanque de oxígeno. Esto es el desplegador y aquí hay una plancha. Quiero decir que si le apagas el vapor, puedes... Con esto pedimos la velocidad de las máquinas y con esto el estresómetro. Pero puedes manipularlo manualmente igual, ¿no? Sí, tú puedes hacer un motor para que genera energía automáticamente o hacerlo como anivela manual. Claro, claro. Por eso, por eso. Mira tú, con el surtidor yo lo tengo manual. Con esta palanca de aquí abajo muevo el líquido del drenador al tanque y con la de arriba muevo el líquido del tanque al surtidor. La tengo manual, no tengo ningún mecanismo. Esto es demasiado para mi mente hoy, ¿eh? Pues ya venimos aquí y apagamos la máquina. ¿Qué? ¿Estás cómodo? Hombre. Vale, de momento vamos. La palda un poco reventada, pero... ¿Qué más ha sucedido? Como ahora si quieres, estuvimos fuera y te enseño un botón a entrar. Mi rana y... No, venga. Venga. Menudo turro, ¿eh? Menudo listón más alto, ¿eh? No he visto un listón tan alto en mi puta vida. Eh, es solo un saltoso. Salimos por esta puerta trasera. ¿Por la trasera? En la parte trasera. Ah, espérate, que no se ha acabado. Que no se ha acabado. El último que cierra la puerta. A ver si la puedo comer caballo, ¿eh? A mano izquierda, Sara, a mano izquierda, tengo mi apiario. ¡Oh! Mi abeja. A ver si la voy a comer caballo que está por el ferrélico, ¿eh? Tengo un huevo... Tengo un huevo de casuario. Aquí, aquí a la izquierda. Entonces, yo vengo aquí y cojo. Saca el mechero de un morfo. No, no, no. No lo tengo. Una tijera y un mechero. Te voy a decir cómo se recoge la miel. Ya verás. Entonces, miramos los apiarios que ya están a nivel 5. ¿Vale? Abrimos las puertas. Encendemos la hoguera. Y con la hoguera encendida para que la abeja no nos pique, con las tijeras recortamos la miel. Quedo, quedo de... Acusado de un gol, enciende la hoguera. Quedo de hijo de puta, pero si llega a salir mal me puedo reír o morir. Y con la pala... Tenemos la loca de los gatos y la loca de las abejas. ¿Cómo ve? Mira, eso es súper mola. Mira, cuando recolectan se le pone el culito de las motitas. Y se meten. Yo no soy la loca de los gatos, soy la reina de los gatos. Muy graciosa. No, que es peor. Porque tienes a los locos a tus pies. Toma, Sara, que te voy a dar miel. Te voy a dar la miel cagada. Toma, ven aquí. ¿Sabéis que la miel no es más que el vómito de abeja? ¿Y esto se come? Con eso puedes fabricar las velas. Ah, vale. Y la miel también te la puedes comer, sí. Sí, te la puedes comer también. Bueno, pues a mano derecha tengo mi pequeño laguito. ¿Y esta la puerta? Aquí. Oíste. Dice pequeño por humildad, pero fijo que es un lagazo. Mira, mira, mira el listo. El gnomo ese. Oye. ¡Ah, lo he cogido! Qué listo, ¿eh? Vale, pues aquí en el lado tengo un trampolín. Porque cuando hace mucho calor pues digo, voy a hacer un chapuzón. ¡Chiquitín! ¡Ja, ja, me lo llevo! Ay, qué gracia me hace llevar el moco con esto. ¿Cómo? En una escultura de una rana de piedra de una fuente que echa agua y si sube le das a la palanca activa el mecanismo que es una piedra moledora. Si hay piedra, diamante y demás te lo muele y aquí abajo en el cofre te suelta todos los materiales. Madre mía. Diamante no. La mena. Cuando venimos, paramos el mecanismo y listo. ¿Eso qué? Una mantarraya de esas. Los bichos de la noche. ¡Puta! Y si seguimos adelante os presento mi zona de práctica de tiro que la acabo de hacer. ¡Pfff! ¿Qué pasa? Aquí arriba. He contratado un arquero. Bueno, un flechero para... ¿Ahora que se encontrá? ¡Hijo, my God! Hello, Peter. ¿Cuánto la pagas? Podéis negociar. Porque está cabreado, ¿eh? Sí, se ve. La cabeza. Está fadao. No está muy contento. Es autónomo. No. Puede al estar. Puede al estar. Puede al estar. Pueda con lo que le dais. Pobrecillo, ¿eh? Qué lástima. Aquí podéis venir a practicar con vuestros arcos si queréis. Abre. A mí el libre uso. A ver. ¡Que te lo quema! ¡Que te lo quema! No, cuando se quema. No se quema. ¿Que no? Que no, que es una diana. Está hecho para eso. Tú luego de hacer que recuperas la flecha. Dirty diana, no. ¿Qué horror? Venga, va. Voy a coger una manzana. Dame una manzana, anda. Bueno, pues ya sí quieres que soy yo mi lugar del trabajo. Es que no recupere alguna mierda, perdón que te diga, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? He sacado mi flecha. ¿Se recuperan? No. Ah, ¿por qué estas arden? ¿Por qué arden no las puede coger? Venga. Yo... Me pongo de espaldas. ¿Y cómo se paran entonces estas flechas? Ahora, en la diana. Se quitan solas, se quitan solas. No me va a pasar nada. Que se quitan solas. Nada, nada. No recupere ni una flecha mentirosa. Las normales, sí. No gastéis más flechas. No gastéis más flechas. ¿Te las queda? Toma. ¡Holo, gracias! Hostia, ahora vais a cagaros. Ah, bueno, tengo goles de hierro. No sé si lo habéis visto. Qué tío, ¿eh? ¿Están aquí las flechas? ¿Habéis visto mi golen de hierro? ¡Buah! ¡Buah, chaval! ¡Ay, Batman! Estoy, no, coqueteando con él. ¡Ah, vale, vale! A ver qué es lo que estoy haciendo. Me ha dicho que se le decía lo mismo al panadero. ¡Hala! Sí, sí. Ya no quiero hablar. Qué borde, el tío. Que me dice golen de hierro. No sé si lo habéis visto. Está nadie al final. ¡Ay! ¡Mira, golen de hierro! Mirad, mirad. Vino el guardián de la oscuridad y la ciudad. ¡Ay, Batman! ¡Hostia, no! ¿El guardián? ¡Ay, Batman! ¡Tenga ya al final! Soy Dool Wolf. ¡Soy Batman! A ver, señor. ¿Ese no habría sido un golen de hierro? ¿En serio? ¿Te ha preguntado a mi hermana? ¿Te he preguntado yo? Yo no lo veo. ¿Y está aquí abajo? ¿Está abajo? ¿Estálo? Tengo otro. Tengo otro. El otro no sé qué estará. ¿No lo ves aquí abajo? Soy Dool Wolf. ¡Ah! 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 Hostia, el pobre está mirando para los... ¿No le he enseñado a mi barco? Está mirando para los flores. Este barco... Este barco... ¡Oh! ¡Seo Cis! Este barco ya estaba aquí. Se lo ha apañado. Ya está. Lo he arreglado y lo estoy decorando para fiesta. ¡Qué bueno! Aquí he visto un bono y abajo tengo los cofres para llenarlo de bebida y... Lo que sería guapo sería que el barco pudiera navegar. Se le apoya, ¿eh? Esto lo lleva diciendo desde que yo entré. Yo no sé ese barco. ¿Qué? Este barco es una estafa, ¿eh? Una estafa, estafa. ¡A riar la verga! Sí, que te voy a enseñar mi fábrica de muebles. Bueno, venga va. Bueno, bienvenido a Sique. ¿Tú quieres que Sara pueda entrar? ¿Tú has escuchado? Sí. Ya es lo último. Yo llegué a notar más. La fábrica de muebles ya lo he hecho. Ah, pues... Yo me esperaba algo más. ¿Por qué? De momento. No, vea, eh. Se me queda congeladísimo, eh. Se acaba aquí el tour. Joder. ¿En serio se acaba el tour aquí? No me jodas. No, no, no. En la fábrica de muebles. Ya, por eso digo. En la fábrica de muebles. Oh, por favor, déjame... Es aserradero y carpintería. Dejadme subiros en el montacargas. Está automatizado ahora. Ya puedes subir y bajar. No me jodas. No, son montacargas. Son para subir y bajar los materiales y los muebles. ¿Ves? Tú vienes aquí... Claro, montacargas. Ella es la zona de materiales y esta es la zona de carpintería. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Yo subo el mueble... No, te tienes que agachar. Ah, no. Me toca. Es para arriba, es para arriba. ¡Oh! La madre que... Hasta luego. Móndale a postar. Hasta luego. Eh, adiós. ¿Qué te has bajado? Ay, de locos. ¡Súberme alto! Oh, mierda. ¿Qué has hecho? Te has saltado. ¿Te has bajado? Y arriba está la exposición de muebles. Pero para subir tienes que subir con una persona. Si no, tú solo no puedes, ¿no? Que no es un accesor, que es para subir muebles. Ah. Y las personas... Fíjate, los muebles sí, pero las personas que suban andando. La exposición. ¡Uh, qué mareo! Qué colocó. Una muestra de lo que se puede hacer. Lo que trabajamos y lo que hacemos. El deber me llama. Aquí es donde elijo yo la decoración que voy a querer, ¿no? Sí. Tenemos diferentes diseños de ventanas, mesas, tenemos también hectores, muebles de cocina, varias sillas, variedad de puertas también. Estos son cascos. También hacemos bujones. Son cascos de trabajo, chaval. Ay, me cago en mi vida. ¿Y la barca aquí qué pinta? Me cago en mi... Porque también hacemos barcas. Es de madera, claro. Claro, trabajamos a la madera. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Soy capitán. Soy capitán. Soy capitán. Te muevo en la barca, no me lo creo. Ay, caramba. Madre mía. Pues se acabó el tour. Ya no tengo más nada. Preciana, mira qué chula es pesiana. No. Necesito mi turno a Lorelay. ¿Cómo no hay? ¿Cómo no? Espero que te haya gustado la visita. Sí, me ha encantado. ¿Cómo no hay más? Una pasada. Qué decepción. Me esperaba algo más. No te preocupes. Tengo que hay más cosas. Bueno, están los carteles. No sé si se lo han visto. Allí pone cerradero y aquí pone taller de... Aquí está mi ecogranja. Acerrin, acerran los campanas de San Juan. Esto es mi ecogranja. Ahí a la izquierda están los animales. Aunque sea ecogranja, hay que recoger la caca de los animales. Hay que huele. Claro. Sí, sí. Hay que recogerlas. Aquí están las siembras. Las semillas, todos los alimentos que produjo. Están todos aquí catalogados y ordenados. Vamos, una verdadera psicópata. Y mis conejos. Mira, te meto el conejo. Tranquilos, yo os voy a salvar. Tengo los altos de la valla para que no se me escapen. Sí. No sé si se van a escapar. ¿Y a cómo saltan? Están los pobres altos cojones. Y aquí tengo todo. Mis cultinas. ¡Deja, deja, deja, deja! Todo lo que produzco. Están los carteles. Si quieres saber lo que hay. En cada cosa hay un cartel que dice lo que hay. Tengo de todo. Si quieres algo, con clic derecho lo recolectas. Te doy permiso. ¡Toma! ¡Niooo! Aquí tiene una fila libre. Sí, sí, sí. Se queda plantado. Recoge el producto y se queda la semilla ahí. Te voy a coger vainilla para mañana las natillas, joder. ¡Coge, coge! ¡Las natillas! ¡Hombre, claro! Oye, mañana me la has dado. ¡Coña! Me ha dejado con las ganas ya. Bueno, la otra que es bichosa, ¿eh? ¿Puede que dicen las tillas? El puto de salud es igual. Debo de estar embarazado. Estoy con antojos. Y al fondo hay más. Y al fondo hay más. Con antojos. Con antojos, don Walt. Y más caseras, que está más rico. Aquí tengo melón, piña y sandía. Y esto es lino, bambú, azúcar de caña y los pastos. Y aquí no hay hierba buena de esa... No, no. No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay snoop... Snoop de Wigth Simulator en el Minecraft. Un mod. Tenemos que... Hay aquí... Hay un mod de hierba de... Pagachimba y porros, pero... ¡Madre mía! Es un mod privado que hicieron para Cameron. Aquí tienes mi... A mí, sinceramente, me parece un poco inapropiado andar. Meter al Minecraft y esas cosas. Si cruza el puente, vamos al muelle. Bueno, para... Depende de la que pasa. A ver, sí, para echarse las risas. ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas al muelle! ¿Estás vinculado aquí? Sí. ¡Miraos que os vuelo por la cabeza! Y por aquí vamos a mi casa. Aquí tengo mi pequeño parqueadrito, mi lancha. Eh, viste su humilde casa. ¡Dale pa' atrás! Es que tú me la aparcó del revés. Tienes que darle pa' atrás pa' salir. Hostia, la de vez está en casa de acaricés, ¿no? La tuya está en casa de acaricés, sí. Sí, ahí está. Estás en buenas manos. No pasa nada. ¡Mua! ¡Sí, corre! ¡Adiós, adiós! ¡Cuidado! ¡Esa! ¡Otra, cuidado, cuidado! Cuidado. Cuidado como ha aparcado, eh. Eh, my life be like, eh. My life be like, uh... ¡Uy, guau! ¡Qué parte que ha hecho de culo! ¡Ojo, ojo a la Sara! ¡Ojo, ojo a la Sara! ¡Ojo, ojo a la Sara! ¡Aquí está la casa de acaricés! Sabes que, aparte de saber arrancar, hay que saber parar, ¿eh? Ahora vamos para allá. Ahora vamos a la acaricés. ¡Qué entrada la madre que me parió! Canela, bueno, pues por aquí se va mi casa. Por este caminito. ¿Esto de enfrente de quién es? De nadie. De nadie. ¿Pero esto es provisional suyo o era...? Es provisional suyo, sí. Era provisional, pero todavía... Hostia. Hay donde tiene sus cosas. Hostia. Está trabajando el pueblo, puede entrar... Aquí me falta... Tiene un failpunto guapo. A los lados, ¿vale? A los lados va a haber una especie de zoop. ¿De qué? Zoop. O sea... Estoy recolezando animales. Me dices que haga lo del... Bueno, ¿por qué hablo silbando ahora? Me dices que haga lo del campo de fútbol y me vienes tú con el cuento de hacer un zoológico. Aquí puedes llamar al timbre. Siempre que quieras. Que no me la verdad, bueno, si está lejos no te escuchas, así que... Que te voy a ver si quieres. Bueno, yo tengo aquí mi recolecta de miel, pero pasa que ha tenido un pequeño incendio. Un percance, ¿no? Sí, ha tenido un pequeño incendio. Hay aquí tres huecos libres. Algún manazas de mierda. Hostia, el árbol quemado. Tiene un accidente. Ya lo arreglaré. A la izquierda tengo mis cuadras. La abeja es lo importante. ¿Lo arreglo? Mi burro. Tengo burro, mira. Ven, ven. Tengo burro, mira. Tengo aquí un burro. Voy a dejarlo que lo haga ella como quiera. Vale. No lo voy a dar. Y tengo algunos animales. Tengo unas llamas. Tengo una gacela. Que la gacela balzó luego. Y un águila calva. Ponle nombre a burro. Ponle platero. O algo así. Sí, tengo que ponerle nombre. No le he puesto ninguno todavía. Aquí a la derecha. Tenemos el super gato. El gatillo mamando, mira. Mamantando su gatito. Yo no lo he visto. ¿Dónde es? ¿Lo ha visto a los gatos? ¿No está aquí? Yo solo te digo, Sara. Tienes un... ¿Cómo se dice? Un mechero. Úsalo con responsabilidad. Aquí ya le estoy. Me está siguiendo a mí. ¿Ah, está allí? ¿No lo ves? ¿Un super gato? Mira, lleva a Trompigón. Pobre. Es que hoy me va con un lag que flipas. ¿Será tú ver al super gato o no? Es que aquí es normal que te voy a lag. Es que es tremendo, ¿eh? ¿Te ha dicho que lo veo o que no? ¿Esto no? Yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta hasta que estaba encima de los gatos. Ya, vale. Ahora sí. Están chupando tetas. Ahí la madre que me está viendo. Sí. ¿Ha visto? ¿Ha visto la chica que dice? ¿Chupando tetas? ¡Qué bueno, chaval! ¡Ay, qué bueno, por favor! Si la madre es así, los gatos, me cago un día. ¡Ay, qué bueno! No hay whiskas para alimentar a estas bestias, ¿eh? Yo también, que soy un lobo. La zona de los pajaritos. La zona de los pajaritos. Tengo un loro y tengo un águila calva. Los colibríes están hasta los cojones desde aquí, ¿eh? Mírame por allá. ¿Se creen que se livamos? Ya están. Hazle un implante. Están tan alobos que están livando en el cristal. Seguirme, da la vuelta, da la vuelta, ven. Da la vuelta. Ahí está el águila. Ay, qué guapa. Está muy chula el águila, ¿eh? ¿En qué bioma la has cogido? Pues no muy lejos. Venía de camino, me la encontré de caso, aquí detrás. Hola, a hacerme libre. ¿No puedo investigar? ¿No puedo darle agua para tanearla? Yo no quiero estar aquí dentro. Investiga porque está guapísima, yo quiero otra. ¿Le podemos comer a los lobos? ¿Ser un lobo también? Ayúdame. Lobo, fuera que te me queman los pájaros. Ay, yo soy de su águila con pelos. Cuidado, se está preparando, ¿eh? Se está preparando, espérate. Uy, uy, uy. Ay, mira qué canción es más chula. Yo no. ¿Esa camiseta? ¿Eh? ¿Para quitar el corazón? Ah, sería un colgante, ¿no? Es un colgante. Hombre, no me verán a mí con colgante y menos de corazones en la vida. Y me hago un grupo de tontainas. Hola, amigos. Hola. Hago así y me desaparezco. Ahora aquí está mi casa. Me la ha enseñado... Me la ha enseñado lo otro. Terminada. Me la ha enseñado la casa. Aquí está la casa. Pasa. Ah, si soy invisible. Tiene la casa de presión automática, se cierra el palo. Esta es mi casa, mi humilde casa. Humilde. Ay, mira, con mi cocina... Aquí tengo la cesta de fruta. Si quiere una manzana, aquí tengo la cesta de fruta. Yo soy sana. Yo soy sana. Y yo, Gustavo. Encantado de conocerte. A ver su eco-granja. Aquí tengo la leche de vaca fresca. También sana. ¿Querías algo de bebé? ¿Querías algo de bebé? Bueno, yo no sé si esa leche es muy sana, porque si tengo una vaca adentro... Ya... Ah, tiene... Si no puedes utilizar la leche, no puedo estar. Tiene una vaca adentro. Tiene cerveza, café. Café de calabaza y zumo de piña. ¿Qué queréis? Yo no quiero nada, que todo es muy sano. Yo soy muy tóxico. ¿Dónde está la vaca que le chupo de la ubre directo? ¿Aquí, en el frasco? ¿La vaca en la...? ¿Aquí, en el frasco? Ay, me cago en Dios. Pero es un logo, no es una vaca. No, no, es una vaca. Es una vaca, una vaca metida dentro del frasco. Es una vaca. Eres una sanguinaria. Se mete, que se mete, que se mete en el ciego en yun. Se mete dentro. ¿No puedes vaciar la leche? ¿Pero...? ¿Qué afán, qué afán por meter los bichos en el... Tengo que coger escubos, espérate. Mmm, demasiado. ¡Mau! ¿Pero cojo leche? Aquí. Los ojos no funcionan. Mira. ¡Miau! ¿Ves? Cojo leche. Y va bajando. Qué guay. Bueno, siete, ocho. ¿Te ha quitado la leche para que venga un bol a la vaca? ¿Dónde? A ver. ¿No tengo suficientes cubos para quitar la leche? Yo tengo un montón de cubos. ¿Puedo sacar leche, a ver? Mmm, qué rica, ¿no? Muy rica, ¿eh? Bébetela. La puedo saborear, ¿eh? O sea, gale y si te la bebe. ¡Oh! ¡Hija de puta que está dentro! ¡Claro! Pensé que era solo la cabeza. ¿Produce leche? Ella me produce leche. Tócate los cojones. Y leche merengada, ¿eh? Tolón, tolón. Porque la vaca es muy salada. Tiene que estar muy limpia la vaca, también te digo, ¿eh? Porque ver la vaca en la leche así, en su baño… No digo que esterilización ninguna, esa leche está contaminada. Si queréis la leche caliente, la podéis meter en el microondas. ¿En serio? No, la leche no. Otra vez con un farol. Ah. Otra vez con un farol. Pero podéis meter una patata. Pues yo ya estaba intentando meterla. ¡Ya ve! ¿Tenís patatas crudas? ¿Tenís patatas crudas? ¡Ay! No. Mira, una tostada. ¡Mau, maau! Mira. Me quedo gilipollas. ¿Quién quiere una tostada recién hecha? Yo, 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 yo. Mira, ahí va, ¿eh? ¿Tú quieres otra, Tompul? Sí, sí. Pues cójela al micro. Ah, y tócate los cojones, pero… En vez de servir… Menuda anfitriona. ¿Tale sola? Mira. Está lloviendo, ¿eh? ¿Tú quieres una cerveza? Oh, por favor, y mojo la tostada. ¿En serio? También tengo café de calabaza. ¿Quieres café de calabaza? Costillas de alce cocinadas. Sí. Tengo palomita. Pfff. ¿Queréis palomita? Yo me voy a la mierda. ¿Quién hay palomita? Yo… Yo a la mierda no, pero sí voy a desconectarme que me… Tomad un gol, palomita. Sí, yo también me voy a desconectar. Y son las tres ya, ¿eh? Y muchas vueltas en un mismo sitio. ¿Qué? Te peo para que fuera los que están de esto. Haz muy rápido, Sara. Te vas a subir la bici. Cuidado que te mueves a la pared. Porque te mire el tour y hago el tepe, venga. Venga, Sara, te lo enseño rápido, venga. Aquí tengo mi sala de encantamiento. Venga, una puerta rápida. Aquí todos estamos encantados de conocernos. Venga, ahora para arriba, la escarera. Bueno, en realidad, esta es la sala de trabajo. La sala de encantamiento está oculta, detrás de la biblioteca y está abajo. Voy al bar, que me está haciendo pipí. Sí, yo también. Vamos a tirar de la cadena. Ahora vamos para arriba. Ay, Dios, no tiras de la cadena. ¿Por qué? Nancy, si queréis ir a las otras casas, me voy a ir para mañana. ¿Cómo? Ya mi casa y todo lo demás me voy a ir para mañana. Este es mi dormitorio y aquí el baño. Llego el TP para que descubra la zona y... ¡Ay, me ha cambiado toda la puerta! Mira, me ha cambiado toda la puerta. ¡Mira, me ha cambiado toda la puerta! Aún se dio jota y... Ya está, ya. Oye, la cadena no te funciona, ¿eh? Sí, sí funciona. Mira, que no sabes. El problema es que muchos se entastuvieron en un solo lugar. La torreza es mucho tiempo. Demasiado. Ahí está. A mí no me funciona. Te tienes que agachar. Qué chulo. Claramente, Sara, vamos rápido, va. Vamos, es todo el ratón. No. Vamos, vente, vamos. ¿Qué es ese ruido? El grifo, la cisterna del baque. Qué chulo eso. Me he quedado sin jabón. No sé por qué será. Vente, rápido, venga. Esta es mi sala de puto. Uno tiene unas adicciones más queridas. Antes de irme, ahora robo, eh. Un segundo, ¿vale? Venga. ¿Pero si llevas hasta el final? Ahora robo. No he terminado ya. Para que se vincule. Ahora la devuelvo. Ya. Ahí. Bueno, terminada. Y tú ya mañana, si quieres, le enseñas tranquilamente tu parte, Zauro. Sí, porque ustedes ya muy noches se deshizo. Esto es la parte de Jota. Aquí está su oeste. Lleva al Ausio. ¿A Ausio también? Claro. Pero ya que está. Solo queda a Ausio. Ausio, a Ausio. Aquí. ¡Oh, y Saliti! Esta es la de Lore. A Saliti le llevo yo ahora, que estoy al lado. Yo le llevo, yo le llevo. Esta es la de Ausio. Vale. Y yo te hago un TP. Te mando con Lore. Hasta luego. Venga, Memphis. Descansa, Rey. No me has quedado aquí. Descansa. Le decía hasta luego a ella, que la he mandado con Lore. Mi sala de busto, donde puedo ver mi estanque con pececito. ¿En dónde? Qué guay. Aquí. ¿Dónde? También puedes ver sirenas, mira. También puedes ver sirenas. Pero ahora yo sigo hasta luego. Los peces son muy felices. Buen descanso. Y mañana recordad que tenemos compromiso con negro, eh. De García. Aquí, haciendo el mecanismo, con esta palanca, da vuelta. ¿Lo ves? Así que... ¿A qué hora? ¿Te preparo? ¿Te para? Pues no sé, cuando el negro esté, yo no sé. ¿Es el que lo va a llevar? Lo organiza, eh. La quedada esa con la gente, ¿no? ¿Eso habrá? Sí. Yo estaba a 8 y media, 9. No voy a poder estar. A partir de ahí yo estaré. Vale. Y ya, pues, no sé. Ahí está mi castada, que es la que llena el laguito. Venga, gente, esta mañana. Hasta mañana. Que disfrutéis. Chao. Se escapa, no sé por qué. Medusas. Bueno, que le dé, no sé qué. Ven aquí, al agua. Ven, gracias. ¿Estás girando? Uy, no he mollo todo el carajo. No, solamente te espero. Ah, pues a mí me he bachado. Ah, pues yo no. A mí también, eh. Disculpa de Sergio. ¿La culpa? No, pues yo. Se escapa de Sergio. Pues yo ya lo dejo aquí, muchachos. Oh, te van a perder lo que he hecho nuevo, Dunwall. Oh, no flipes. Hola. No, Sara, pero no me deja. Sara, me se ha caído. Bueno, yo voy a cenar. Mi casa queda para mañana. Y ahí... Venga, hasta luego. No se entretengan tanto en un solo punto. Adiós. Chao, chao. 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 Lo que pasa es que no sé si me arranca. A mí se me ha abierto una consola de desarrollador. Me salen cosas. Cierra la app. Cierra la app y vuelve. Cierra la app. 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 Y lo vuelves a abrir. Close all. Pues aquí está tronando. ¿Yo me quedas sola aquí? Hmm. Ay, que no puedo darle. No sé qué ha pasado. Ahí está. Me he salido de la partida. Y estoy entrando. Me he salido de la partida. Olé, olé, los corazones. Guau, me duele a rabadilla. Ay. ¿Estás sentado o qué? Sí, claro. No pienses que esté jugando de pie. O sea, no se ha quedado allí en la cascada. Estoy entrando. Le termina de enseñar lo tuyo. Lo llevamos a Saliti. Yo también me voy a desconectar. Al final, tesoro para otro día, Dungo. Sí. Cosas que pasan. Vale. De por aquí. Espera a ti. Lo dejaré guardado. Eso, Sara. El tesoro para otro día. Llévate los bolsillos vacíos, ya te digo. ¿Tú estás, Dungo? ¿También? Sí, estoy entrando. Estoy. Ah, porque está inusible como ofanda. Está inusible. Ah, que estoy. Por aquí. Venga, os lo enseño rapidito. Que no quiero tampoco que sea muy largo esto. Por aquí tengo mi cementerio. Con mi guardián. Mi tumbita, un lado y otro. Y aquí dentro... Está... La tumba... De la reina de los gatos. Esta casa no es de Lore. Era de la reina de los gatos. La Lore se la cargó y se hizo... Se apropió de su casa. Exactamente. Es que mi título viene de herencia. Y ella no... Yo maté a la reina de los gatos. Me quedé con su alma, su corazón, su carra y su carpa. Cerrarme con sus ítems. Adiós. Adiós. Pero no murió. No murió. Aquí pone... ¡Hostia! ¡Que lo mata! ¡Que lo mata! ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Se ha bugeado ahí. ¿Ah? Ay, ya se, ya se. Ay, qué angustia, chaval. Pues por eso tengo grisita de gato y cobra de gata. Porque tengo el alma de la reina de los gatos. Vamos. Que le mordió un gato venenoso radiactivo. Y el altar lo hiciste tú, ¿no? En honor a ella. Sí, el altar lo hice yo, claro. Aquí es donde tengo todo. La mataste y eso, pero... Eso es un recordatorio para mis enemigos. Eso me flipa. Vale, vale. Para que sepan los que le puede pasar. O sea, que aquí es donde tengo yo mi tumba. Escoge una, luego pongo tu nombre. Escoge una, escoge una. Escoge una, que le pongo el nombre luego. Esta está guapa. La primera o la segunda. No, me da igual, son las dos iguales. Vale, pues... Dan Wolf. En este estado me desentiendo de todo. Mi molino, que tengo toda mi maquinaria. ¿Vale? Donde hago mi surtidor para los pasteles de Blaze. Mi mezclarura mecánica para hacer la mezcla de metales. La prensa mecánica con la esa. Para hacer los bases de los pasteles y para hacer las láminas en la prensa. Esto me supera. Y no te llaman la trituradora. chan 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 los niños malos van a ser castigados no te tienes ahí no te tienes ahí no te tienes ahí abrimos la traspilla y echamos las cosas para que la trituradora la trituré y aquí cuidado que no te tienes ahí y le damos al molino para que funcione ah que se mueve yo pensé que era era un puñetero adorno no 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 bajamos y lo veis el molino es el que le da energía a la batidora la batidora de surtido se alimenta con el molino a ver que está funcionando la batidora ay que me cago en mi puta madre filtro para la receta que fumada más gorda es ríete tú de ideo kojima ideo mírate este mañana y si venimos por aquí atrás atrás tenemos el surtidor para echar la lava para el que me haga los pasteles de blake y aquí tenemos la cueva bueno aquí es donde nacen los sueños no mejor donde recojo la lava a la prueba donde recojo la lava y me llena la puerta de lava estás de coña pinga de las estalactitas no tiene truco como tú pones arriba un bloque con más con lava nos cubre y debajo y debajo le pone la estalactita en coge la estalactita hace como de embudo como de filtro y aquí tengo la prueba la mina eislaba y está la prueba la mina no me jod... eh soy libre... uuuu ostia que ruido más raro la mina está en procesos si es que aquí hay una prueba enorme ufu ufu me piro me piro me mata esto ya los cierro mierda me confundí me quedé fuera abre abre dale al botón ahí hay un botón pensaba que me abrí eh jajaja bueno pues yo voy a hacer... he sido rápida no quiero tampoco... he sido rápida yo se lo enseñó a todos y le di al lío esto es esto 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 y esto ya está ¿y qué más quieres? pues nada lo que me queda para enseñarte es esto de aquí y ya te pasábamos a Saliti que nos fui al lado aquí tengo una puerta que sube por arriba de mi casa se aparte arriba de mi casa hasta las montañas joder... llegamos a la nieve a esperar que me dio flato bueno ahí tenemos la nieve eh... no me traje Rebequita eh... cuidado hace freskis yo sí, yo me traje un poncho pues pon... pues ponchelo y mira me lo he puesto y ahora vamos a mi zona de playa bajando bajamos otra vez por aquí se va a mi playa que no son... está en proceso todavía ¿vale? y de aquí vamos a ir a la casa de Saliti que está aquí al lado vamos esperadme... hostia y los zapatos de conejo ¿no? va de rápido ¿no? voy saltando y yo volando ah, que se gasta el ala delta este ¿no? no va cayendo pero no se gasta con pegar el suelo pues... na 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 na... na 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 na... mirad como huele tengo que tejerle mira que he puesto ¿no? y está en la casa de Saliti Saliti's house entonces lo tiene aquí bueno pero mira que pies tiene uno aquí también se acciona cuando me venía aquí a la piscina Zaliti, sé que estás en casa ábreme no tiene, creo que está durmiendo creo que está sopa Zaliti cabrón creo que está sopa que te entro por la puerta de atrás creo que hoy tenía guardia está trabajando me llamaron para hacer una suplencia mucho ánimo campeón Zaliti, te puedes ir por ejemplo al pueblo el cartel ya del pueblo y yo donde puedo construir donde tú quieras pero cerca de nosotros porque si no es una locura pero tiene que haber una cierta distancia si nosotros estamos dando lo que son 10, 12 chun 15 chun tú mira el mapa la distancia que hay entre unas casas y otras y más o menos basta la idea te he buscado un sitio que te guste más o menos yo chunx no pero me puse chungo yo sé que me puse chungo de ver vuestras casas madre mía unos 15 cuadraditos entre casa y casa aproximadamente madre mía la que tienen preparado aquí costa de mi vida mínimo unos 15 aproximadamente a donde estás por contar así ¿eh? yo me he ido me he ido me he ido por mi casa ah voy a dejar si yo ahora le doy a los carteles voy a las casas ¿no? si si tú le das a los carteles vas a las casas lo voy a dejar todo todo te enseñamos hacerte un white stone de estos un punto para ti lo hacemos como habitador como todos que lo hicimos ya está vale pues ya elige sitio y te haces tu casa donde tú quieras si ya mañana me lo elijo y empiezo lo que pasa es que mi casa va a ser una ciénaga en comparación a la vuestra va a ser horrible bueno bueno ves que nosotros llevamos desde el principio desde el año pasado empezamos entonces a ver teníamos ya unos cuantos meses aquí pero se nota que se os da bien a mi la construcción nada dale dale tiempo y paciencia esto ya te digo que al principio es tedioso y asqueroso me pasó a mi me pasó a mi yo cuando empecé no sabía en lo que estaba y hasta que me enganché empecé a al principio me hice un cuchito feo y lo he ido mejorando poco a poco las cosas me cago en el cuchito bueno señoritas me voy a retirar si nos vamos todos ya mañana u otro día te enseñamos también el pueblo de Santa Claus a ver si es verdad en la zona de guerra claro en navidad en navidad fuimos a ver a Santa Claus que guay entretenido buenas noches hablamos mañana buenas noches chao chao pues nada aquí va a quedar estos este bueno voy a fraccionarlo en dos obviamente este es gameplay del minecraft tendré que hacer algún corte alguna edición porque hubo un momento que se paró o le di dar a parar no de cambiar la cámara y se me cambió la posición de la cámara y estuve grabando nada o sea estuve yo ahí bueno al menos se le escucha a ellos de fondo igual lo editaré lo cortaré lo ampliaré para que quede en panorámico que quede guay estoy hablando así debajo porque ya es muy tarde nada a cuidarse a alimentarse bien hidratarse comer siempre cinco piezas de fruta al día hacer ejercicio y todo lo que conlleva un bienestar personal de abuti para el booty y con esta nos vamos hasta el siguiente espero que sea pronto porque yo tengo que poner esto en orden un saludo nos vemos gente chao 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 Gracias por ver el video.